Bueno, les comentaba entonces que yo voy a compartir la experiencia, que es con la que continúo trabajando, que tiene que ver con un acuerdo que hicimos en el Parlamento Integral de los Estudiantes en el 2020, en aquel momento de pandemia, donde las instituciones, yo voy a hablar de liceos en este caso, tenían formatos que ustedes recuerdan, eran a distancia, como muchos de ustedes habrán tenido, que estuvieran donde estuvieran, y luego, yendo a los grupos de habitades, con distancia, en toda una serie de situaciones, y donde veníamos, venían los liceos, veníamos nosotros, la sociedad, que se estaban generando algunos efectos, que estaban sucediendo cosas, que necesitábamos ir por un lado registrando, e intentar entender y cooperar con manifestaciones que se estaban dando. ¿Bien? En ese momento, hay otras compañeras que también trabajan en otro liceo, yo creo que en dos liceos, de Montevideo, una en la blanqueada, otra en la teja, dos liceos muy distintos, ambos de primer ciclo, pero uno muy pequeñito, y el otro muy grande, incluso con un turno nocturno, con dimensiones, edificias totalmente diferentes, con cantidad de estudiantes en escalas distintas también, y eso nos dio la posibilidad de generar un proyecto en el segundo semestre del 2020, primeramente un proyecto para intentar hacer una suerte de diagnóstico, de lo que estaba sucediendo, de lo que podíamos ver, a qué nos podíamos acercar, para luego, este fue un compromiso desde el inicio, generar a posteriori, 21 en adelante, intervenciones pre-profesionales con estudiantes de psicología, el proyecto también incluyó estudiantes de psicología. ¿Bien? Bueno, ahora bien, yo vengo trabajando en liceos desde hace unos 24 o 25 años, antes trabajé en escuelas, en educación inicial, en digitales, tengo un recorrido por el sistema de educación, en formal y en no formal, sin entrar en discusiones, de si es válida esa categoría, pero para simplificar. O sea, eso, digamos, porque es parte de lo que yo quiero compartir, me permite, me viene permitiendo, o me viene ocurriendo, sentir un cierto proceso de lo que está pasando, llevar un poco el pulso a lo que está pasando, centrándome nuevamente en liceos, en este caso del primer ciclo, ¿bien? Entonces, yo titulé esta presentación, el desafío de las instituciones educativas ante las nuevas perspectivas que las avistan, porque en estos años, lo que uno puede ir viendo, es que siempre hubo, siempre hubo, muchas dificultades, muchos desafíos, o las diferencias que uno puede visualizar, sentir, que afectan el tránsito, sobre todo de los jóvenes en los liceos, con diferentes recorridos, con diferentes historias de vida, obviamente, con diferentes orígenes, con diferentes capacidades, características, y todo lo que puedan imaginar, aún así, hay una cierta realidad, unos ciertos escenarios, que se empiezan a generar en estos últimos años, en particular en esos dos o tres últimos años posteriores a la pandemia, con lo cual uno puede decir que la pandemia tuvo que ver, pero no solo la pandemia, que nos generan al menos interrogantes, inquietudes y preocupaciones. ¿Bien? Yo, a ver, esto, y ahora no quieren... Como yo le hablo de subjetividad, tomé esta definición de González Rey, que tiene un par de nociones que a mí me interesan, es discutible, todos los conceptos son discutibles, hay cosas que yo ajustaría a esta noción, de este concepto, pero hay un par de cosas de esta definición de González Rey sobre subjetividad, que a mí me parecen valiosas, que a mí me permiten pensar, que a mí me permiten la actual y por eso la tome. ¿Bien? Él dice entonces que la subjetividad expresa la habilidad insensualable de los procesos simbólicos y emocionales que emerge como una nueva producción en el curso de la experiencia social e histórica de los individuos. Yo cambiaría individuos por sujetos, pero lo que me importa, y por eso lo resalté en negrita, es esta cuestión de lo situado, ¿verdad? De lo histórico social, de lo territorial, del momento, de lo que pasa allí, a ese sujeto donde está. Y lo otro que a mí me importa de esta definición que continúa diciendo, la subjetividad representa un sistema activo y generador y no un simple reflejo o epifenómeno de las condiciones de vida, es esta cuestión justamente de lo cambiante, de lo dinámico, porque a mí eso me permite pensar en la potencia, en que todo sigue cambiando. ¿Bien? Insisto que es discutible, pero me sirve menos. Ahora bien, como yo les decía, y para explicar un poquito el contexto de lo que estoy hablando, hay un dispositivo de intervención que yo implemento hace muchos años, que tiene como marco teórico-técnico el análisis institucional, que hoy no nos da para hablar del análisis institucional, que ustedes pueden indagar un poco, podemos hablar después de lo que es el análisis institucional, pero en cualquier caso, intenta pensar no solo en los sujetos singulares en los que les pasa desde un punto de vista clínico, que también lo podemos y lo tomamos, sino en lo que pasa en la institución que produce efectos en los sujetos que la recitan, y que produce efectos propios en cada institución. ¿Bien? Otra característica del análisis institucional es que es un planteo que es de investigación, pero es un planteo de intervención. A mí me importa mucho, y en esto he recorrido mis años como docente, que al actuar, al trabajar desde las facultades, en cualquier institución educativa, me resulta muy importante conseguir sumos para producir nuevos conocimientos, pero me importa dejar en la institución e intercambiar con la institución y devolver, no sé si devolver es la palabra, pero generar una intervención que permita cambiar datos. ¿Bien? No solo esta cuestión o sea, cuando sacamos y sustraemos información porque necesitamos una investigación, de qué siempre va a volver de alguna manera. Pero hay algo que las instituciones educativas esperan y que hagamos algo en ese momento que estamos transitando por ella, que estamos trabajando, que nos permiten un espacio, que nos invitan a hacer. ¿Bien? Entonces, el análisis institucional me permite esta doble vaga, la de investigar y la de intervenir, para cambiar la realidad. Esa es una definición política del análisis institucional. Como les decía, yo trabajo con un equipo grande, estudiantes grandes, estamos hablando de entre 15 y 20 estudiantes distribuidos en dos liceos, como son dos liceos, como dije, tan distintos, hay muchos menos estudiantes en los liceos pequeños y muchos más en el grande, en cada año, estamos desde el 21 en prácticas pre-profesional. En cada año, obviamente, los estudiantes cambian porque les va muy bien y continúan, se gradúan y todo lo demás. Los equipos de estudiantes, y todo esto es la descripción del dispositivo, ¿verdad? Son, o lo ideal es que sean tres estudiantes de egreso y un estudiante de integral. Esto tiene que ver con perspectivas y con posicionamientos en lo que es la formación, que cuanto antes el estudiante esté en territorio, esté cercano, esté en contacto con la realidad, más sentido va a tener lo que teóricamente estemos incorporando, estemos pensando. Para que justamente esas herramientas teóricas, técnicas con las que trabajamos, sean significativas en la formación. ¿Bien? Entonces, estudiante de egreso y de integral. Nos aseguramos, entre comillas, estudiantes que tienen ya un recorrido y una formación que van a manejar determinadas capacidades por el grado, y estudiantes de integral que van a traer sus propias características y sus propias capacidades y se van a integrar y cada equipo de estudiantes también es muy distinto. pero todos trabajan mucho. Llegados a los liceos, lo que ocurre es que nosotros ponemos a disposición nuestros recursos humanos y técnicos para trabajar en diferentes niveles y ámbitos. Pero con quienes más terminamos trabajando son con los estudiantes liceales en talleres-aula. ¿Bien? Y nos planteamos allí semanalmente talleres con grupos-aula, no con todos, con los que podemos, porque el liceo lo permite, porque las agendas de los estudiantes en esta... Hay un momento muy caótico y luego todo se arregla y se acomoda y rápidamente se pasa a trabajar semanalmente en talleres que nosotros pretendemos que sean de proceso. O sea, que una vez instalados en un grupo-aula, se trabaja durante todo el año o al menos durante un semestre en cada grupo. ¿Bien? Pero hacemos mucho hincapié en esto de poner a disposición otro aspecto que es muy importante que es el ubicar que también estamos allí para crear espacios singulares, particulares, para hablar con aquellos estudiantes que quieran acercarse, que necesiten un espacio personalizado y eso se usa y se usa mucho. Pero entonces primero se generan los espacios en talleres donde se trabajan con dinámicas, donde empieza obviamente la presentación y todo lo demás, lo que a medida que va aconteciendo el proceso se van generando espacios de confianza, se entiende lo que los estudiantes que pasan a ser allí los psicólogos o profes o psicólogos llamados así por los estudiantes viziales, una vez se empieza a instalar cierta horizontalidad, no simetría, horizontalidad de la escucha y valoración de lo que cada uno dice, reconocimiento de que todo lo que decimos cualquiera de nosotros es valioso y una una confianza en que serán escuchados y que será respetado y será se intentará entender lo que el otro dice empiezan a acercarse y traen sus historias de vida, sus situaciones particulares que son muchas variadas y algunas muy difíciles, nuestros jóvenes están en situaciones muy difíciles, sobre todo en algunos territorios. También ponemos a disposición esto es lo que menos se usa, la posibilidad de trabajar con los docentes, con el equipo directivo, con el equipo interdisciplinario en el caso de que exista, pero, a ver, sabemos y han ocurrido muchas cosas dentro de los liceos, pero uno de los formatos que tienen es que los adultos que circulan por los liceos a nivel de educadores, es decir, los profesores de secundaria, suelen tener un tipo de organización laboral muy fragmentada, ¿no? Van en diferentes grupos y van a diferentes liceos, entonces, unirlos y juntamos a pensar sobre algo es lo que es difícil, más allá de que tienen las coordinaciones en los liceos, pero no es lo único por lo que no sucede, porque el parar a pensar, hacer un paréntesis y sentarnos a pensar en lo que está pasando dentro de los liceos, no todo el mundo lo quiere hacer, porque dentro de los liceos están pasando las cosas que pasan fuera de los liceos, ¿bien? Yo decía en algún momento que la desigualdad está generando, obviamente, y lo sabemos todos, territorios desiguales, y en algunos territorios están sucediendo cosas sumamente difíciles de entender, difíciles de digerir, donde la violencia se ha instalado con mucha ferocidad, esos territorios tienen instituciones educativas a donde concurren los jóvenes de esos lugares, esos jóvenes adentro de las instituciones educativas se mueven como pueden, se mueven con lo que tienen, se preparan para el mundo en el que viven y en el que se visualizan. venimos diciendo ya hace un tiempo también que el Estado se viene retirando, se ha venido retirando de muchos de estos territorios, algunos territorios no importa que se retire el Estado porque tienen, disponen de otros recursos, pero en algunos territorios cuando el Estado se retira la gente queda sin nada, ¿bien? Entonces, en esos territorios, esto lo sabemos con muchos medios y de muchas formas lo estamos escuchando, ¿verdad? Pero lo que vemos y lo que nos ocupa, me preocupa, es que en esos lugares adentro de los de estos viseos que están en estos lugares están distintos igual, ¿eh? Lo que estamos viendo, yo no lo quise poner es porque me pareció muy fuerte, entonces puse en las instituciones educativas, el mundo adulto tiene dificultades para encontrar herramientas y utilizar su función. En realidad, lo que a mí me sale decir es que en los territorios, en los Estados se retira, los adultos se están retirando también. a veces se retiran literalmente, renuncian y le dicen a los grupos yo renuncio porque no lo soporto más. Otros nos dicen ustedes huyan mientras puedan y otros que sienten que no tienen más remedio que quedarse allí se quedan muchos asustados pero no pudiendo ejercer la función no solo la función educativa que está en cualquier desde hace mucho tiempo no están pudiendo ejercer la función adulta en muchos casos ¿bien? Hay algo de no hagan olas pasemos el rato intentemos llegar a fin de año ¿no? Y se dan y se van naturalizando situaciones afuera y adentro entonces afuera escuchamos como decía ayer como todos sabemos que los chicos mueren y son matados a los 13 14 años poquito más entonces hay algo que se empieza a instalar que tiene que ver con cuál es la expectativa de vida bueno esto voy a volver a responder a la yo hace mucho tiempo que vengo peleada esto se une con la expectativa de vida tengo que vengo peleada con con la categoría adolescencia que no porque no nos siga funcionando para algunos para entender a mi esposa cuando le pusimos el plural como a tantas cosas pasamos a adolescencias como a familias como espectro autista o sea todo lo ampliamos yo creo que eso es muy bueno porque tener un solo modelo de familia un solo modelo de adolescente un solo modelo de autismo y todo lo demás está malo lo que hayamos ampliado y ver que hay formas distintas de estar en eso pero ya están pasando cosas que no se resuelven con el plural ya nos están faltando nuevas herramientas teórico-tecnicas para poder entender y cambiar estas realidades entonces mi expectativa de vida y la de mis hijos a cualquiera nos puede pasar cualquier cosa mañana pero en realidad en nuestras cabezas y en nuestra organización nuestra proyección pensamos que vamos a vivir hasta los 75, 80, 85 y eso funciona para que hagamos las cosas de determinada manera y no de otra ¿Vean? para que planifiquemos para que preveamos para que proyectemos pero si la expectativa de vida es la del medio ego es a los 18, 20 años yo pienso que no sé si voy a sobrepasar eso eso nos cambia todo eso nos hace hacer cosas muy distintas esos son sujetos que están procesando el mundo y la realidad de forma diferente y eso tiene que ver con los vínculos que hacemos con los demás entonces son las cosas que yo me interpelo dentro de las instituciones educativas lo que yo estoy viendo todo esto es polémico yo vine acá a tirar cosas para discutir para pensar para provocar ¿bien? nada de esto es ninguna verdad para volver a esto de la subjetividad que después de todo el nombre de la ponencia podemos ver que sigue abierto aún en estos dos liceos tan distintos y con tantos problemas algunos chicos que como que se mantienen logran mantenerse son los que llamamos aquellos que siguen teniendo una subjetividad pedagógica que de alguna manera por su origen o porque alguien les ha permitido acceder a cómo se debe estar en la liceo la subjetividad pedagógica cómo ser alumno el deber ser cómo debe ser ese joven ese adolescente en la institución educativa cómo debe ser ese niño en la escuela alguien le permitió acceder a eso y sabe ese guión pero hay otros chicos que no saben ese guión y que no quieren ese guión y vienen con otro guión entonces tenemos jóvenes que pueden intentar transitar y generalmente lo logran y otros que están muestran formas están en la liceo en este caso en la liceo que la que liceo que la institución educativa no soporta no puede con ellos no sabe qué hacer con ellos lo clásico es intentar sacar dos pero hay tensiones porque hay un planteo de tiene que estar adentro por lo que casi todos estamos de acuerdo a no ser cuando nosotros también estamos ahí adentro porque hay que estar hay que estar en el lugar de los profesores todos los días varias horas con gente que te que te interpela que te mete miedo o sea pasan cosas de verdad este no el dispositivo escolar escolar y es para todos los niveles no está preparado para eso el dispositivo escolar está pensado y preparan a los maestros y a los profesores para que cuando se paren adentro del aula no se guito va a estar hablando y los demás van a estar escuchando pero eso no es lo que está pasando en algunas escuelas pero sobre todo en los liceos estoy en hora perfecto entonces cierro con esto cierro con esto literalmente bien yo entonces y en esto de la expectativa de vida siempre los niños y los jóvenes se están preparando para el mundo los niños juegan para entender el mundo y prepararse para el mundo los jóvenes también la pregunta es ¿en qué mundo viven? algunos viven en un entorno familiar más o menos organizado en base al mundo del trabajo del estudio otras cosas ¿no? pero hay otros niños jóvenes que están viviendo en un mundo organizado en base al mundo criminal ¿bien? y que se están preparando pero tenemos los chicos adentro de las aulas ¿no? el que el año pasado era el chiquidinque ¿no? el osito no sé qué los apodos y este año ya es el capo porque es el hijo del capo ¿no? y está jugando entre comillas a ejercer esa dinámica que se da afuera y a ejercer adentro porque se está preparando porque es lógico que se esté preparando pero se preparaba a lo largo que el liceo no está preparado ¿bien? entonces la pregunta es ¿qué hace la institución educativa con ella? ¿qué puede hacer? hay algo esto que deja neutralizada que deja perpleja que deja anonadada la institución educativa pero es la potencia lo que tenemos que mirar porque la institución educativa sigue siendo lugar de encuentro ¿dónde vamos a ir a encontrar estos jóvenes? en lugar de dar por ahora por suerte con todos estos problemas los jóvenes siguen yendo a la institución educativa entonces si queremos trabajar con estos jóvenes tenemos que ir allí pero claro no podemos mandar a la gente con un escarbadiente a la guerra los docentes solo con esto no pueden es mi parecer algunos pueden muy generalizando pero la mayoría se enferman renuncian tiran la toalla dan la clase pase lo que pase ¿no? tienen el pizarrón y se han de cuenta ¿bien? sola la institución educativa no puede pero es parte fundamental de la posibilidad del grado y hasta ahí muchas gracias 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 Gracias. 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 Primero, y antes de nada, me parece agradecer, queriendo ver tanta gente, queriendo ver el encuentro con toda esta multitud, en este día aparte tan frío, un viernes de noche. Y bueno, de noche vamos a hablar justamente hoy, ahora, con Luis y con Rodrigo, mi nombre de Luis, junto acá con los compañeros desde el 2019, estamos en el Liceo 11, en el nocturno. Este año estamos juntos sin Luis y nos duele un montón, pero dijimos, bueno, vamos a ir haciendo cosas juntos y dijimos, esta va a ser una oportunidad para seguir, compartiendo y charlando, así que le charro el agradecimiento a Luis por estar acá. Inmanece nocturnidad, experiencia en el Liceo Nocturno del Cerro. Un poco la idea de la presentación, como la venimos encargurando ya hace un par de semanas, tenía que ver con poder compartir el laburo que venimos haciendo en el liceo y contar eso, básicamente, algo de lo que venimos haciendo, no nosotros en realidad, sino la práctica, de hecho hoy, por suerte, nos están acompañando estudiantes que nos han acompañado años anteriores y que se han quedado, de hecho, en el liceo por muchos años más, habitándolo de diferentes formas. Así que la idea de eso va a ser como compartir un poquito este tránsito que venimos en estos ya hace años, ¿no? O sea, tiene el logo y todo, tiene una identidad la práctica para nosotros. En el logo ahí se condensa para nosotros mucho más en realidad eso, ¿no? Que, bueno, nada, que la práctica para nosotros se condensa y lo que afectivamente también nos moviliza y lo que es para nosotros, de hecho, trabajar en el cerro y en la noche en particular. Un poquito de contexto. Intervención en el liceo nocturno surge como una práctica integral y graduación, hay falta de graduación, acá en facultad, hasta en realidad, hasta este año. En realidad que este año sí quedamos 100% para estudiantes integral. Pero bueno, eso, en el 2019 vamos con esta propuesta en realidad que surge un poco también desde el propio liceo. Estábamos terminando de hacer unos trabajos en el 11 en el diurno y de repente dicen, che, ¿en facultad se puede hacer algo también en la noche? Y dijimos, bueno, justo varios de los que trabajamos en la noche en la facultad, dijimos, bueno, ¿por qué no? Y ahí fue porque presentamos la práctica. Nosotros marcamos la práctica en el marco también de la integralidad de las funciones universitarias, es decir, en el liceo y en el territorio venimos trabajando en experiencias de extensión universitaria con este carácter formativo para estudiantes y nosotros en realidad también haciendo investigación y bueno, el componente por supuesto de la enseñanza, ¿no? Pero además eso, como decíamos hoy, compañeras y compañeros que después hicieron proyectos de investigación estudiantil, que también produjeron conocimiento en la nocturidad, proyectos de extensión y muchas más cosas en realidad que la idea es justamente poder contar un poquito ahora. Bueno, decíamos, además de estudiantes nocturnos para estudiantes nocturnos, ¿no? La práctica, las supervisiones de noche y por supuesto que el horario que vamos al liceo es la noche. Entonces pensamos también esa doble dimensión, ¿no? Que muchos de los estudiantes que de hecho transitan por la práctica son estudiantes que también han transitado en la nocturidad, no solamente en facultad, sino también, y eso nos ha pasado bastante, estudiantes que han egresado de liceos nocturnos y que llegan a la práctica del liceo nocturno. Entonces se da ahí como un entramado muy lindo en realidad porque en el liceo también se traduce de una manera muy particular, ¿no? De esos estudiantes que pasaron por ese mismo lugar y que ahora están ahí inaugurando ya en un rol como psicólogos. ¿Sí que hago algo? No, bueno, en aquel momento me acuerdo que se había armado un grupo un grupo relativamente chico de docentes que estábamos siempre en la noche acá en facultad con los cursos de la noche. Nosotros siempre, bueno, por lo menos yo creo que Diego también lo hace, no sé si Luis también tiene esa costumbre de preguntar ¿por qué se anotaron? Y los estudiantes muchas veces lo que nos plantean es nos anotamos acá porque es el único horario que hay de noche. Es una idea que se repite un montón y hay que darle también el crédito a Graciela Playot, que en su momento no sé si fue la que nos dijo che, ustedes que tanto militan la noche, no hay ninguna sola práctica en toda la formación que sea de noche. Ya que están todo el tiempo con la noche, ¿por qué no? Y bueno, ahí surgió la idea y luego por el todo siempre hay alguna posibilidad. Esto tiene como una doble lectura. A veces el docente y su narcisismo a veces incontrolable pretende que le digan me anoté porque me encanta la práctica, me encanta la propuesta, los docentes son unos caras, pero no pasa por ahí, pasa por, es el único horario en el que puedo hacer una práctica con lo que son mis condiciones. Y bueno, historizándola, un poco surge por ahí. Igual, obviamente, cuando yo veía el logo, que aparte, ahí hay un pin, ahí hay unos pedotines por la vuelta, y cuando vemos toda la gente, ahí medio cerro acá, en este salón hoy, tomó vida propia, ¿no? Es decir, eso creo que es un dato histórico interesante, pero tomó vida propia, tomó identidad, la práctica, y esa variable que al principio nos plantean, como me anoté acá porque esto es de noche, al poco tiempo me parece que se fuma y estamos empezando a pensar otras cosas, como construyendo pertenencia en la práctica, pero sobre todo en el liceo y en el barrio, desde otro lugar, y bueno, como decía Diego, un montón de gente que no se quiere ir, se quiere quedar en el liceo, se quiere quedar en el cerro, y quieren seguir siendo parte de la práctica, y acá hay unos cuantos casos de reincidentes, que les cuesta soltar ese espacio. Y bueno, ya que estamos con el tema de la noche, aclarar que por esa cuestión también me he retirado momentáneamente, porque la crianza de primera infancia y la noche no se llevan muy bien. Ya con mi primera hija eso se estaba anotando, y ya, espero que vino el segundo, después como se termina haciendo todo más. Entonces, bueno, me he retirado, así que agradezco la invitación para comentar lo que se ha venido haciendo, en donde fui parte, pero este año ya no estoy, veré el año que viene, qué pasa, o qué sigue. Chao, volverlo. Aparte, el cerro es algo que tiene que... Bueno, Luis aparte es de los tres, es muy importante, y Luis lo tiene muy claro que una vez que entras al cerro, después no te vas a seguir más. Así que... Chao, volverlo. O te abraza o te escupe, diría Silvina, ¿no? Silvina citando Silvina. Bueno, contándoles un poquito los objetivos de la práctica, del laburo que hacemos allá, podríamos como, por lo menos, si quisiéramos como un cajonado en algo, capaz que sea algo parecido a lo que está ahí, por un lado, bueno, poder acompañar las trayectorias educativas de adolescentes, jóvenes y adultos que transitan ahí por el once. Ahí, recién el año pasado, tuvimos que hablar con un concepto en realidad antropológico que nos sirvió para pensar de Lorenz Cornu, para pensar esto de la compañía. Ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Y bueno, y por otro esto, el fortalecer el vínculo de los estudiantes con el liceo, ¿no? Y ahí como en diferentes planes, bueno, con el saber, con otros, con los docentes, con ellos mismos también. Y creemos que más o menos son como esos los dos grandes planos que están muy vinculados además y que se articulan con muchas más cosas. Pero bueno, ahí anda más o menos como por dónde va. El encuadre de laburo para los estudiantes parece muy fácil, muy sencillo ponerlo ahí, que es un espacio de supervisión y discusión teórica y después la presencia semanal en el liceo una vez a la semana, como tres, cuatro horas. Digo fácil porque en realidad es como la pauta formal que está ahí, después lo cierto es que como también venimos introduciendo, o sea, empiezan a pasar cosas. Trabajamos mucho a nivel territorial, entonces articulamos mucho con Mesa Educativa del Cerro, con Comisión de Educación Inclusiva. Mañana hay un taller, a los dos ya que estamos. Trabajo en realidad con Enlace Educativo del NIDES, en fin, con Apex, un montón de cosas. Y ahí, en la medida de las posibilidades, no lo que más nos ha pasado, pero que está, digamos, atravesado también en todo esto, es eso, el trabajo también en red en el Cerro. Por eso, de nuevo, decir así parece muy fácil, muy sencillo, y los créditos según lo que dice la guía y no sé qué, después lo cierto es que el proceso formativo, como también ahora Roy va introduciendo, nos lleva a otros lados. No, bueno, es como muy difícil, me parece, comentar o tratar de caracterizar lo que es el encuadre del trabajo que hemos tenido y que seguimos teniendo, porque va cambiando mucho, y trabajamos mucho, bueno, el término, el título que decimos a la charla de la inmanencia e inmocturidad, tiene que ver con esta idea de que, bueno, no sabemos lo que va a pasar, se produce en el encuentro, se produce con la situación, y parece un cliché o un lugar común de la psicología, usar esa palabra para todo, pero la verdad que la práctica nos ha enseñado y nos ha mostrado por la fuerza de que es así, uno podría como definir desde de antemano un montón de actividades, objetivos, cosas para hacer, pero el día a día es como que te va pasando por arriba, y bueno, esto de la presencia y la frecuencia semanal y todo el tiempo posible, tenemos como una idea como si bastante fuerte, que la venimos trabajando, inculcando y reforzando todos los días que es, hay que estar en el liceo, el liceo es un lugar para habitarlo, nos han abierto las puertas de par en par desde el día uno hasta hoy, y la idea es estar, habitarlo, ser parte, convertirse en parte de esa comunidad, y en la medida que estemos empiezan a pasar cosas, ¿no? Nosotros de hecho hemos ampliado mucho los límites del liceo, de lo que es el liceo, lo que son las clases, trabajamos mucho en el patio, trabajamos mucho en la cantina, trabajamos muchísimo en las puertas, y bueno, como decía Diego también, muchas veces saliendo al barrio, ¿no? No sé, ayer tuvo Diego, no fue en el lugar de vos, pero bueno, acompañando al estudiante, en INPE 18, ¿no? Es decir, vamos como tenemos que ir, como que esos límites están bastante borrosos, pero la idea es estar, ¿sí? y después mencionar que al principio, cuando inicia la práctica, el estudiante está como a la espera de que le demos unas pautas, algunas líneas como para hacer en el liceo, ¿no? Obviamente que hay líneas, ¿no? Porque un poco lo que viene ahora en las próximas diapos tiene que ver con eso, con cosas que se han consolidado, En donde el estudiante, de nuevo, se puede como incorporar alguna de esas líneas, pero la clave fundamental, como decía Rodrigo, es estar. Y lo trabajamos desde algunos de los planteos de Pablo Carlevaro, en donde él trae la idea de que el estudiante universitario hace una lectura de dos estudiantes universitarios, ¿no? como aquel que es usuario y el estudiante pleno, ¿no? El usuario como el estudiante que sencillamente va a la clase, espera como una clase luminista, va al territorio y espera como se le diga que es lo que hay que hacer, y el estudiante pleno como aquel que propone, ¿no? Desde lo político, obviamente, y desde el ejercicio, en este caso, de, por ejemplo, el rol de la psicología en el ámbito educativo. Entonces, al principio, un poco los empujamos para ahí o les trabajamos muy fuertemente esta cuestión al principio con ellos. Y bueno, para ellos es un sindronazo, porque primero que nada está la práctica profesional, que eso moviliza mucho, ¿no? Y para aquellos que son integral, que es la primera práctica, quizás mucho más. Y después, por otro lado, también moviliza esto de, bueno, estar en el liceo, estoy acá en territorio, ¿y ahora qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer, no? Entonces, al principio, cuando le decimos, bueno, tenés que estar, es como raro esa codificación, pero se van dando cuenta y el liceo les va, el territorio les va como mostrando de que simplemente estando, como ustedes ahora, ¿no? Pasan cosas. Así que bueno. Asumiendo también ese desafío, es que bueno, en la práctica también nos propusimos el acompañamiento casi que cuerpo a cuerpo. Es decir, nosotros estamos yendo ahora dos veces por semana, en realidad, el año pasado, digamos, cuatro veces por semana al liceo, sosteniendo los cuatro días, digamos, cuándo se estudian. Entonces, sabiendo de este desafío que implica el habitar al liceo, el estar, el no ir con, hay que ir a hacer este taller, o hay que ir a hacer este tipo de intervenciones, bueno, también estar ahí para poder acompañar y sostener ese, nada, ese no saber qué hacer, que es súper complejo. Para nosotros, cuando empezamos a hacer el liceo, y de hecho, una docente que para nosotros es, es fierro, con la que más laburamos, el primer día de la coordinación, nosotros decimos que nos quiso hacer pisar el palito, nos dijo, ustedes van a, van a hacer diagnósticos, les podemos mandar judíos, para que ustedes diagnostiquen, y que capaz que, claro, ese poder ha sido como una, una forma de decir, bueno, nosotros vamos a ir a hacer esto, este, y bueno, el día uno decimos que, bueno, no, no era poder, también. Eh, poquito el liceo nocturno más, porque esto también tiene que ver con el posicionamiento político, que, que tenemos en relación a, al trabajo en la noche, hasta, por una cuestión, hasta, por darle visibilidad, ¿no? La discusión que atraviesa el liceo nocturno, está todo el tiempo tensionada, por esto de, la educación, para jóvenes y adultos, versus esto de la educación para, para todos y a lo largo de toda la vida, ¿no? Es un dispositivo que sigue siendo, tremendamente escolarizante, en el sentido de, prácticas, en realidad, que se dan en el diurno, muchas veces se reproducen en la noche, con una flexibilidad impresionante, por parte de los docentes, de, usar lo que es el plan 2003, el 94, que son los que están en la noche, a su PH, digamos, ¿no? Pero, el formato, básicamente, es una lógica por, eh, salvaguardar el derecho a la educación, en clave de, no disminuir contenidos, sino que trabajar los contenidos, ponerlos en el medio, y cambiar el dispositivo, eh, del formato, digamos, está intencionado. Es decir, se trabajan los mismos contenidos, el formato, tiene que ser el mismo, porque en realidad es el docente, frente a los Ulises, pero al mismo tiempo, trata de una flexibilidad, por parte del docente, de hacer eso, lo que le parece mejor para este grupo, y la singularidad de las personas que están ahí. Eh, del 2005 para acá, ha habido varios cambios, desde el sistema de protección de trayectorias, hasta, la, la creación de, de la, de, ah, no fuera el nombre, pero la descapalidad, de la división de, de las personas de jóvenes y adultos, también, este, y si bien eso tenía un impulso bastante importante, sigue estando en realidad como muy, muy, muy por fuera de, de cualquier mapa, ¿no? Es decir, no se evalúa, no son planes que en realidad se hablen mucho, sí está en el monitor educativo, y ahí aparece, la matriculación, pero, lo cierto que sigue estando muy a la oscuridad. Ahí Camós, eh, trae esta idea, o sea, si estábamos ahí igual, es un lugar poco geratizado, y suficiente reconocimiento de la temática. No vamos a ocurrir con esto, saben, que me conocen, tengo un fetiche por, por las cuestiones numéricas y cuestiones, no voy a detener mucho en esto, pero, no son dos, tres, dos locos, eh, en el nocturno estamos hablando de cerca del 20% de la matrícula, del secundario, es un montón de gente, obviamente, el siglo básico hay más de 30.000 estudiantes, y el bachillerato más de 30.000, o sea, es un grupo importante, y hay muchísimos planes. El más extendido en realidad está en 2013, para lo que es siglo básico, y 94 en realidad para el bachillerato. Pero bueno, hay un montón de gente ahí. Siempre planteamos esta idea, que nos llega, que es como el agujero negro, ¿no? Cuando pasa algo en secundaria, a veces hay comunicaciones, hay circulares, hay cuestiones que surgen, y para el nocturno no se dice nada. O no aplican para el nocturno y sus características, y a veces, o llegan bastante tarde, o a veces no llega nada, y es como que el propio liceo tiene que ir tomando decisiones sobre cuestiones que van pasando. Pasó, sin embargo, con la reformación educativa, ¿no? No se sabía que lo que había que hacer, pero bueno, un día para el otro, pudo como que de alguna manera, entre comillas, aplicarla, y es como que bueno, no se piensa, pareciera que está por fuera del esquema de pensamiento de los espacios principales de toma de decisión. Por lo menos esa es la sensación reinante, y lo que siempre vemos en los aspectos, y lo que se trabaja en las salas docentes, y las cuestiones que van pasando. Sí, sin embargo, ayer, por ejemplo, el observatorio, estuvo buenísima la presentación, y hacía un trabajo impresionante, el observatorio de educación o derechos, espectacular, pero ahí, después, nos arribamos a charlar con ellos, y bueno, decían que seguimos en esa falta de que, no, bueno, pa, no salen nada nocturno, no, de jóvenes adultos todavía nada, de nuevo, no están, como decíamos, en gran parte del mapa, digamos, del sistema educativo no aparece, y en la noche esa parte se siente, esto que decía la presión rojo, un día cayó una circular, un viernes, para que la semana que viene, cuando ya habían empezado los cursos, tuvieran que aplicar, por lo menos trabajar en competencias, bueno, vean cómo entrando a mi interés, y lo puedo empezar con competencias, y bueno, vean ustedes cómo lo puedo hacer. Bueno, pandemia también, que siguen tomando muchas decisiones, como en tiempo real, y para el rotundo nunca llegaba nada, era como que había que improvisar, porque lo que llegaba, aparte era inaplicable, incluso nos pasa con algunos protocolos, que la mayoría están pensados para, para menores de edad, y si bien en COI hay menores de edad, no son la mayoría, y bueno, hay como que ir produciendo ahí prácticas, sobre las manos. Sí, bueno, también hay que decir que, viendo ese número, en un país tan futbolero, podemos llenar el estadio seminario, con todos esos jóvenes, adultos jóvenes, porque en realidad, uno piensa en el nocturno, muchas veces piensa que son adultos, hay adultos por supuesto, pero también hay muchos jóvenes, adolescentes incluso, cada vez más, y los recursos que llegan para la nocturnidad, son magros, por no decir nulas, y en ese sentido, también hay que decirlo, o sea, entiendo, o entendemos que la institución está, no solamente, no voy a decir satisfecha, pero con alegría, si se quiere, porque, y así lo explican muchas veces, en esto de que, eh, dentro de incluso, un poco de lo que traía Claudia hoy, ¿no?, que, el estado se retira, ¿no?, y quedan a la deriva, y ellos, ven que, el resto de los viseos del cerro, no tienen tantos recursos, como por ejemplo, el nocturno, del once, porque, lo dicen así, o sea, nosotros tenemos 15 psicólogos, psicólogas para nosotros, este, no sé, eso está buenísimo, obviamente, tiene como su contracada de, bueno, cierta, cierta presión, ¿no?, este, pero bueno, ahí hay como una conexión, eso ha hecho, digamos, de alguna forma, el crecimiento también, de la, de la práctica, ¿no?, sí, estamos en hora, pero bueno, compartimos con unos apotitos que hemos sacado, igual tenemos un rato después para intercambiar, este es un dibujo, un gran fotógrafo, ¿no?, con el celo el otro día, porque teníamos el mural de toda la vida que es aquel, pero el año pasado los compañeros de la práctica hicieron, tremendo, un laburo increíble, días como hasta las 12 de la noche, más o menos, pintando ese mural, que fue espectacular, y bueno, queríamos contarlo, y de partirse, y después, unos días después, a pintar de nuevo, porque había quedado unos detalles, y en la segunda mano, pero bueno, también fue simbólico que, de alguna manera la práctica, y varias personas que están en el espacio de participación, tomaron como ese desafío de volver a pintar el, el mural del viseo, nada, una cuestión también de muchísimo reconocimiento, está bueno que la foto también sea de noche, y si bien, con mi celular hice lo que pude, que se vea un poco de lo que es la bahía, porque ese es un, es una zona espectacular, uno se para ahí, y siempre decimos, no tanto ahí, sino en el fondo, sino en la vista más linda de Montevideo, pega en el palo, y nada, es un lugar que ya para nosotros, tenemos una connotación, afectiva, enorme, si, de hecho, hay una menor, el liceo, es un macro liceo, tiene más de 1.200 estudiantes, que luego, tenga turno nocturno, cuando en realidad, turno nocturno, son la minoría, en la noche, en el liceo, es muy significativo, y para nosotros, esta puerta, realidad, es un espacio, de intervención, pero, por naturaleza, y por excelencia, en realidad, de muchísimo bravulo, esto que hablamos de la inmanencia, muchos de estos encuentros, o también, diría, dentro de las clínicas, de los pasillos, se dan muchas veces, acá, esos muritos, se cortan los calados. Totalmente, y siempre decimos nosotros, que el que puma acá, gana, porque en realidad, estando ahí, achicando, estando un ratito, pasa uno, entra otro, y ahí es que se van dando, generalmente, con todos los cuidados, obviamente, todo el en el cuadro, vinculado a eso, tener cuidado, se creen cosas muy, y el que no fuma, que empieza a fumar, es lo que decimos, el primer día, se enoja, pero estábamos, teniendo un sentido del humor, bueno, tenemos mil cosas para decir, pero bueno, vamos a hablar, solo para cerrar, mencionar, lo que tiene que ver con, cómo nos afecta a nosotros, el territorio, ahora estamos acá, exponiendo, y hablando de los estudiantes, y los estudiantes, pero, para nosotros, es un desafío, ¿no? Estar en territorio, es un desafío, para todo, docente universitario, acá, o sea, quiero dar las palabras, que empleamos siempre, de Humberto Tomasino, que trae esta idea de, el docente intelectual, anfibio, ¿no? necesariamente, el docente, intelectual, el académico, desde el modelo latinoamericano, ¿no? que bueno, ahora estamos acá, somos académicos, pero bueno, hay que ir al territorio, y bueno, a uno le pasan cosas, en todo ese viaje, ¿no? Y, nosotros acompañamos a los estudiantes, y al revés también, los estudiantes nos acompañan a nosotros, porque a veces, para eso es la supervisión también, porque no tenemos como las recetas mágicas, para solucionar nada, sino que es un espacio, para pensar, en colectivo, las diferentes situaciones, que se van dando, en el territorio, y esa es como, la intención principal, del espacio de supervisión. Bueno, gracias por escucharnos. Hay poder comentar, para recordar que yo, ¿no? No, 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 hay un título, preguntas, aplic... No hagas... A seguimos después, presentamos todas... ... Gracias. 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 Bueno, les contamos que esta presentación se llama Transformando prácticas de psicólogos en el encuentro con otros, y tiene la intencionalidad de narrar la historia de dos prácticas del Instituto de Educación, que en realidad es una práctica bastante nueva, que es la práctica del Cielo Fundarrientes, que comparte este proyecto que hablaba hoy Claudia, el diálogo con el DIE, y la práctica de la compañera Grisepieto, que es una práctica que tiene una graja más territorial en otras áreas. Perdón que no lo dije, mi nombre es Tana Straga, el trabajo junto con Cecilia Péreda, que es un ciudadano y es como parte del equipo interdisciplinario que trabajamos en el territorio de Punta de Rieles. Bueno, nuestra realidad es muy parecida al que contaban los compañeros hoy, es una práctica que está anclada en el territorio de Punta de Rieles, en la cual está conformada por grupos de estudiantes de formación integral y de graduación, que tienen el requerimiento y la exigencia curricular de un espacio semanal de, bueno, supervisión en clase y la estrecha obligatoria seaman al territorio, pero que por fuera estábamos ahí en otro montón de horas de trabajo de los estudiantes, que no están curricularizadas, ¿no? Las uniones como Zoom, las uniones de un grupo de WhatsApp, diferentes grupos de comunicación, pero que hacen parte del proceso de formación, y nosotros hablamos de la formación y de la transformación, ¿no? Por eso que nos pasa, que rompe, como traes crías, que bueno, que de alguna forma nos va transformando, ¿no? La rosa, perdón. Hablan de esto y bueno, son, desde ese lugar es que entendemos un poco la formación, eso que nos va acomodando a algo distinto y nos va haciendo ser otros en este proceso formativo, ¿no? En nuestra práctica, en realidad, transcurre en un territorio situado, pero entendemos también que ese territorio, en realidad, es más amplio, ¿no? Y nos atraviesa a todos. Y que también, es un poco como decían los gurises recién, los gurises son ellos, los varones pobres, los varones pobres, los gurises del instituto, nos pasa esto también, que sentimos que los estudiantes muchas veces nos piden como la pesita para intervenir, ¿no? Entonces, con sus hijos teníamos un poco la postura de decirles, no, bueno, en realidad, damos un marco teórico, después del trabajo es este, le damos teorías, pero en realidad, ¿cómo vamos a intervenir? Lo tienen que descubrir ustedes, o sea, ustedes llevan territorio, encontrarse con la institución, encontrarse con el bar, encontrarse con los gurises, ¿no? Es un liceo de ciclo básico, donde están muchos esos problemas que de lo que habló ya Claudia, yo no voy a hablar, pero que compartimos esas situaciones también, que en realidad, lo que recatamos nosotros de todo esto es el trabajo que hacen los estudiantes, esto del año a año, desde 2021, 2022, han variado, van pasando y van variando, pero siempre hay estudiantes, o sea, que eso habla bien también de la propuesta, y bueno, por lo menos habla bien de cómo el equipo que trabaja en el liceo está trabajando, y bueno, también este año se abrió la posibilidad en el liceo de trabajar también con los profesores, hubo un periodo de trabajo con algunos docentes, y eso también nos interesó mucho a nosotros, porque siempre estuvimos abiertos a eso, pero básicamente la idea nuestra es que no somos, siempre le decimos a las chivirines, nosotros no damos recetas, ustedes tienen que ver cómo intervenir, dependiendo del problema, cómo se van conociendo, van involucrándose, van a ir conociendo el territorio, qué le pasa a cada uno de esos grupos con los que trabajan, y esa es un poco la implicación, el unimiento y el encuentro con, para poder formarse justamente. Acá no hay recetas, acá uno se va construyendo en el momento, y esa es un poco la propuesta que tenemos desde la liceo 77, desde la liceo 77, desde la edad de formarse en el encuentro con el otro, y ir buscando cuál es la metodología, cuál es la forma, cuál es la propuesta, cuál es la dinámica que se puede ajustar a un grupo, pero que para el otro grupo no funciona, porque tienen otras formas diferentes de vincularse, y de ser en clase, y ser en grupo, y de historia de cada uno, que enriquece potencia también al grupo, en realidad. Sabré de la receta, sabré de eso, y en realidad es una vez decir que nuestra apuesta es a, bueno, por parte de la interdisciplina, y es algo que siempre nos trata mucho, que las relaciones que hacemos con Cecilia, a veces mismo aprendemos a contradirnos, muchas veces porque tenemos diferentes miradas sobre un objeto, y eso nos enriquece a nosotros mucho, nuestras propias contradicciones, siempre lo conversamos, lo planteamos, a veces decimos una cosa, después volvemos para atrás, porque lo conversamos, y bueno, y esas cosas pasan, pero entendemos que los equipos interdisciplinarios hay que trabajar de esas cosas, y que está bueno que eso pase, porque habla de nuestras especificidades, nuestras miradas, nuestras formas de hacer, de pensar, que son diferentes, pero que en definitiva creemos, y estamos prometidas con esto, que nos merecen realmente la formación de los psicólogos, en cuanto a poder tener, trabajar en equipos interdisciplinarios, y valoramos que, bueno, que este paso se mantenga y sea de esta forma. Así que bueno, yo no voy a decir más nada, y voy a hacer la palabra a Rizel, que ella tiene otra muy buena propuesta, que entendíamos que dialogaba muy bien desde nuestra mirada, con la mirada de Rizel, por eso quisimos la presentación conjunta, aunque en nuestros territorios de la región están distintos, se complementan muy bien. Bueno, muchas gracias. Y bueno, mi nombre es Rizel Prieto, también soy docente del Instituto de Psicología de Educación y Desperación Humano, y un poco la idea de hoy de esta presentación, de esta mesa nuestra, era traerles qué es lo que hacemos cuando formamos estos estudiantes, que en mi caso son estudiantes de regreso, de séptimo y octavo semestre. Yo hace unos años recorrino en Ciudad de la Costa una práctica que se llama Abordajes Familiares en Territorio, y que yo la quiero y la defiendo mucho, porque, en esto era afectivo que decían también, con respecto al once, porque fue una práctica que fue surgiendo en el territorio. O sea, yo en ese momento he trabajado como psicólogo en el Museo de Ciudad de la Costa, y participado de unos espacios, que ahora les voy a contar después, que se llaman Intervisiones, y ahí, con gente de Desarrollo Humano del municipio, empezamos a conversar. Yo, y acá no hay estudiantes de Facultad de Psicología en este territorio, y empezamos a construir la práctica desde el territorio. Entonces, bueno, empezamos, hicimos una prueba piloto, el primer año fueron solamente dos estudiantes, una dupla, y bueno, la idea de esta práctica es que tiene, como dije, desde el egreso, se desarrolla hacia la costa, desde el peaje hasta el que viene hacia Montagueo, hacia la fuente, y tiene tres componentes, básicamente, uno es el espacio de aula, donde semanalmente los estudiantes y las estudiantes intercambiamos lo que les va faltando, las cosas que pasan en el territorio, las intervenciones, las planificaciones, y también ahí conconstruimos, porque entre las duplas de estudiantes también se elaboran estrategias colectivamente. O sea, no soy yo la que llevo las estrategias, sino ellos que las van construyendo. Después tenemos este otro espacio que yo les comentaba, que son las intervisiones, que básicamente son dispositivos interdisciplinarios e interinstitucionales, que se fueron generando en Ciudad de la Costa, y lo que intervienen también son reuniones mensuales, que hay en los diferentes, lo que antes eran balnearios, ahora ya no son, hay una intervisión en el Pinau, en el Salimán Norte, otra en Colinas de Salimán, otra en San José de Carlasco. En esos espacios participan técnicos de efectores de diferentes políticas sociales, por ejemplo, Anef, Aze, Inau, Mides, con todos sus programas, los de cercanía y los otros que, por ejemplo, hay mujeres, el programa de discapacidad, y bueno, ahí la invitación a los estudiantes es que participen de esos espacios, que se generan una por mes, en los diferentes territorios, cada dupla elige un territorio, y que formen parte de esos espacios, no van como observador, no van a notar qué es lo que pasa, van a ser parte de esa intervención. Entonces allí, estos espacios fueron creados, hace bastantes años, yo ahí todavía no estaba, intentando dar respuesta a problemáticas familiares de alta complejidad. O sea, cuando la escuela no podía resolver una situación, cuando la salud no podía resolver una situación, cuando el liceo no podía, ahí se empezaron a juntar, estos actores dijeron, bueno, pensemos juntos, estrategias, qué se hizo, qué no se hizo, y ahí vamos armando casi artesanalmente una estrategia de abordaje, que es singular, por acá familia. Entonces, los estudiantes, formando parte de esos espacios, lo que hacen es, reciben pedidos, por ejemplo, la escuela del Pinar, tiene una situación con unas familias que hace muchos años que están tratando de desanudar lo que ellos entienden que es un problema, y nosotros le tratemos de recibir esos pedidos, pasarlos por el espacio de aula y decir, bueno, a ver qué nos están pidiendo, qué esperan de nosotros, en qué creen que podemos nosotros adaptar desde este lugar, y vamos a trabajar con las familias en la casa. Esa es otra característica y es la tercera dimensión de la práctica. Obviamente, se hace primero un encuentro con la institución que hace el pedido, con los estudiantes y con la familia, y enfadramos el trabajo. vamos a ir más por semana, vamos, Dios, yo no voy, porque me parece que ya dos estudiantes en una casa ajena es como mucho, pero estoy ahí, aunque no esté presencialmente. Entonces, bueno, los estudiantes trabajan una vez por semana durante todo el año con esas familias, tratando de, primero, construir una demanda, porque no siempre el pedido que hizo la institución es lo que la familia quiere o entiende o necesita o siente que necesita. Desde la construcción de la demanda hasta elaborar una estrategia de trabajo e intentar generar algún tipo de movimiento en esas familias. No le resolvamos la vida de nadie, lamentablemente, si no nos daríamos acá estaríamos en otro lugar, pero intentamos mover cosas. Y de verdad, en todos estos años hemos tenido situaciones que realmente han podido generar movimientos en esas familias. Destrabar, de repente, situaciones de violencia larguísima data que estaban muy naturalizadas y ni siquiera los integrantes lo habían visto como una situación de violencia. Por ejemplo, cuando en realidad el pedido era mirá, este nene de dos años que venía al CAIP tenía la habla desarrollada y de repente dejó de hablar y no sabemos qué pasa, debe tener alguna dificultad en el lenguaje y la mamá no lo quiere llevar al neuropediente. Y en realidad lo que sucedía en esa situación es que había cosas que no se podían decir en la casa. Entonces, los estudiantes siempre que se han ingridido en mi práctica son maravillosos, también tengo que decirlo, porque ponen el cuerpo, ponen todas las herramientas que han venido adquiriendo, como yo le digo, la práctica de egreso no es venir a buscar nuevas herramientas, sí algunas que nos proporcionamos nosotros, específicas, pero sí todo lo que traen durante todos esos semestres. Es el momento de poner en juego todo ese saber que muchas veces los estudiantes se detienen en miédito y estaré preparado ¿cómo voy a hacer en el primer encuentro? Van a conversar con otros, o sea, van a conversar con otros seres humanos, ¿no? Y desde ahí de la conversación, del estar, de la compañía, surge mi voz que siempre se transforman en entramados que a veces son maravillosos. Entonces, por ahí yo creo que esta práctica implica, como la mayoría de las prácticas de esta facultad, desafíos tanto formativos como éticos por todo lo que ya dije, que los interpelan muchísimo a los estudiantes de esto de no juzgar, esto de que esas familias o esas agrupaciones son singulares y de repente tienen como forma de subjetividad esto que Claudia decía hoy de los estudiantes de liceo, ¿no? Muchas veces les ha tocado ir, mirá, nos dijeron que funcionó una boca. Bueno, a ver, vayamos y veamos. Y de lo que digo a la gente, bueno, nosotros no somos policías, ¿no? Venimos a tratar acá de ver cómo sostenemos esta situación. Eso implica unos desafíos éticos impresionantes y yo siempre los invito a los estudiantes a trabajar desde la posibilidad, porque si vamos a las casas de estas personas altamente vulneradas, con generaciones de pobreza, de maltratos, de abandonos, un montón de realidades dolorosas, a contarles todo lo que les falta y todo lo que no tienen, ¿no? Es más de lo mismo. Entonces vamos a ver que sí es lo que tienen, porque todas estas personas que además se abren su casa, yo siempre le digo a los estudiantes, pongan esta situación, van a recibir gente que no conocen y les van a abrir la puerta a la casa y se van a sentar en el living a estar ahí una hora conversando, ¿no? Es impresionante. Y entonces yo creo que eso es trabajar desde la posibilidad. Esa familia tiene un montón de cosas que le permitió sobrevivir a su manera y llegar hasta ahí. Y tenemos que trabajar para potenciar y eso que sí tienen y no estar como buscando ah, pero no hace, ah, pero no llego, ah, pero no cumplió. Por ahí la invitación y bueno, y esta práctica como formativa nos motiva muchas veces a los estudiantes a la elaboración de proyectos de intervención, trabajos finales de grado, proyectos de investigación, lo que también va dejando algo ahí escrito y también yo creo que los prepara y esto me lo dicen los estudiantes cuando termina la práctica en esto de como futuros psicólogos para trabajar con efectores de políticas sociales, ¿no? Que les da como esto que ellos llaman un fogueo bien interesante. Así que bueno, eso es lo que tenía para compartirles y gracias, la verdad que también agradecer que hayan otras personas acá que tengan ganas de escuchar y de compartir. Bueno, y antes de cerrar la idea era también preguntarnos qué quisimos o contarles qué quisimos proponer con esta mesa de compartir la formación de futuros psicólogos en los territorios de la educación, ¿no? Hace un rato que lo decía la institución educativa nos llama a un lugar de encuentro. Bueno, nosotras esta presentación la pensamos desde los encuentros, nosotros en realidad participamos no teníamos nada con nuestras prácticas, nos encontraron los jueves de tarde, una salía, nosotros entrábamos de la supervisión, bueno, con aquellos también, pero por general no han concentrado, más saluditos nada para mucho y bueno, ya Claudia, ella empieza a entrar con la supervisión los jueves, pero también. Los días. Ah, los días, perdón. la propuesta la propuesta era esa, muchas veces nos pasa de decir, ah, pero habría que cambiar la formación, habría que cambiar a los distintos profesionales, soy socióloga, pero también soy trabajadora social, he trabajado mucho en centros educativos desde ese rol, hoy me toca acompañar a Sandro en la formación de psicólogos en un rol bien particular porque muchas veces los que pertenecemos a otras disciplinas nos encontramos, pero también con estudiantes, ¿no? Entonces por ahí se encuentra, no sé, la Facultad de Psicología con el Departamento de Trabajo Social, docentes y estudiantes. En mi caso acompaño a una psicóloga a formar psicólogos. Entonces, desde allí y también en las charlas con don Grisel en ese cruce, nos encontramos en que nuestras prácticas y también la de los compañeros y también la de Claudia, y aparte de Claudia ni qué hablar porque es parte del mismo proyecto, algo que tenían en común además de todas esas otras palabras que estuvimos encontrando estos días era esto del encuentro, el encuentro con otros. Nosotros trabajamos mucho eso, ¿no? Esto de que qué le demandan los otros a los psicólogos, sobre todo en territorios de la educación donde hay profesores, talleristas, educadores, roles nuevos referentes de enseñanza, porque con esto de los planes que los compañeros también compartían, bueno, nosotros hoy nos toca compartir la práctica en un María Espínola, que en realidad tiene de diferente con la práctica que presentaba Claudia y también la de los compañeros que nos dan un espacio de un tipo particular para trabajar. Entonces, los pedidos también son otros. En esa línea con Sandra muchas veces, bueno, trabajamos mucho, bueno, cómo son miradas las prácticas de los psicólogos que también es una mirada particular, ¿no? Cuando uno llega a un territorio de la educación va a compartir la práctica del psicólogo con educadores sociales, con trabajadores sociales, con profesores, con ascriptos, con directores. ¿Cuál es la mirada particular que tiene el psicólogo? Esa mirada que crea un objeto de intervención también con los sujetos. ¿Cuál es ese oficio, esa afectación, esa práctica particular? Y con Sandra hemos descubierto que en algunas cuestiones mínimas hay ciertas particularidades que cuando a veces tenemos invitados a la supervisión de la práctica que son psicólogos que trabajan en la gestión de políticas públicas, en las coordinaciones, en las direcciones, y uno le dice ¿qué hay de tú ser psicólogo en tu trabajo de todos los días? Bueno, son las mismas que a veces encontramos en las de los estudiantes de psicología en el liceo. Esas formas de preguntar, de parar, de pensar, de registrar, de hacer los relatos, son los profesionales que intervenimos en la educación las tenemos, pero las del psicólogo son distintas y son particulares y son distintivas. Esa forma de charlar en una puerta también la va a hacer un educador social y un trabajador social, pero es distinta seguramente las modalidades. Entonces, bueno, desde esos lugares éramos que queríamos invitar hoy a repensar qué formaciones estamos trabajando, invitando, en nuestro caso, a los estudiantes de psicología, en el caso de ustedes, muchos son egresados, profesionales que trabajan también o que les interese las temáticas de la psicología y de la educación. Y en lugar de ser una queja, una utopía, hay, habría que cambiar la formación de base, bueno, la idea de presentar estas prácticas era contarles qué es lo que estamos ensayando, qué es lo que estamos viendo, las preocupaciones que compartía Claudia, para poder también desde ahí volver a pensar, a trabajar y bueno, y también tener un ida y vuelta con todos aquellos que les preocupa, bueno, que en el día a día, psicólogos y no psicólogos podamos encontrarnos para poder darle un poco más de vuelta a esos adolescentes, jóvenes, adultos, niños que también se autoidentifiquen así, los que trabajamos con las edades distintas del nocturno, y bueno, poder también encontrar una mejor forma para que puedan ejercer los derechos. seguir aprendiendo, y seguir aprendiendo, y seguir aprendiendo. Bueno, por ahí era lo que propone. Gracias. Y ahora termina la semana y que también podemos usar la forma de hacernos regolos a los siguientes. Con todos los que se han compartido sus experiencias de práctica, porque las tres son experiencias de práctica, y además las tres son de la educación media, ¿proyecto? Entonces, de alguna manera, por pronto, a mí me parece que hay muchísimas preguntas que pueden surgir, pueden ubicar algunas interrogantes para cada una de las experiencias, pero a la vez ubicar esto de lo que un poco trataban todos, ¿no? En la experiencia y la práctica que ves intervención, ¿no? Entonces, hay una doble cuestión que está en juego, que requiere de los docentes en su lugar, ¿no? De alguna forma está ubicándose un poco en la formación de los institutos psicólogos y las psicólogas, de la vez están interviniendo, están en acuerdo con una institución o otra, ¿no? Que pasa en una vez de estudiantes, las instituciones, las redes a nivel territorial, de alguna manera hay muchísimos actores así en juego que también son foco de atención y de demanda incluso y de mirada como decían ahora, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué mirada está poniendo el psicólogo y la psicóloga pero también ¿qué mirada están poniendo el doctor? Ustedes mencionaban mucho el buen recibimiento, la buena receptividad, cómo de alguna manera están los diferentes actores en la institución acogiendo, si se quiere, dándole alojamiento a la práctica y a la vez seguramente hay miradas que se provocan, que se generan, que se están de alguna manera ya instruidas en el imaginario, hay miradas y hay demandas, seguramente. O sea, yo preguntaría por ahí cómo en esto que decía Claudia, bueno, el Estado se retira, algunos quieren de alguna manera mantenerse digamos hay reacciones a ciertas cuestiones, por otro lado hay también demandas a nivel territorial, bueno, ¿qué han visto que a lo largo de las prácticas ustedes han mencionado muchas cosas? ¿provoca? ¿qué provoca o qué ha provocado o qué, digamos, en cuanto a las diferentes etapas, si se quiere, o ediciones de la práctica, ¿no? En los estudiantes algo, en los actores diversos, muchas cosas. ¿Cómo de alguna manera eso puede estar contemplado en la propia práctica, en el propio pensamiento o reflexión de la práctica? Son cosas que me surgen, ¿no? A partir de las experiencias que ustedes plantean. Aparece la reflexión en la práctica en torno a cómo los están viendo, cómo se está construyendo la demanda vinculada a la práctica, a la intervención, por ahí, si tienen ganas de comentar, o bueno, sigamos pensando en un asunto al contrario. Yo creo que bien cortito, así hablamos todos, pero creo que todo el tiempo estamos haciendo eso. Nosotros nos tocó en el caso de llegar a una comunidad educativa muy fuerte, muy consolidada, pero a su vez a un barrio que también tiene como redes muy fuertes y muy consolidadas en ese sentido. Es un trabajo para mí que tiene que validarse todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo y si bien creo que con el tiempo nos hemos ganado la confianza de un montón de actores de contra significativos, estamos siempre pensando un poco quiénes somos ahí, cómo hacemos para estar ahí, cómo tenemos que estar ahí, y va cambiando todo el tiempo. En algún momento, hablaba Claudia hoy que a mí me razonó mucho el tema de cuando el Estado se retira, después lo que había dicho en un momento era algo así como si hay de todo el mundo solamente crean ustedes, ¿no? No me acuerdo quién fue, pero también se ha pasado de eso. Sin embargo, también estamos en un barrio que tiene muchísimas fuerzas, se organiza y con lo que hay, se organiza con todo y va para adelante y bueno, la idea nuestra siempre es de cómo nos pensamos y de cómo nos pensamos en torno a cómo nos ven, también es pelearnos de ese tipo de movimientos porque de otra manera no tiene sentido. Que bueno, me parece que cuesta entenderlo hasta que uno está ahí porque en realidad si uno está ahí lo primero que podemos pensar todos es que estamos ahí porque nos dejaron. Hay que, tiene que dejarlo atrás de ahí, si no es como muy difícil. No sé si se entendió y yo me pregunto si dejar estar es lo mismo, digamos, lo mismo. ¿Qué implica, no? En cuanto a una demanda explícita, digamos, dejar estar está muy bueno, ¿qué implica dejar estar, no? Sería en ese sentido porque dejar ser, dejar ser la práctica, dejar que estén se relacionen con los estudiantes, se relacionen con el territorio, ¿no? ¿Qué implica ser? Está bueno, ¿no? Y pensando a la vez puede haber cierta demanda o que se construye en conjunto o que aparece, ¿no? Por las urgencias que tiene la institución. ¿Me explico? De hecho, bueno, no sé, lo más que compagnie. Yo iba a hacer otra cosa. No, eso cuando vos hablabas Silvia, esto de ¿qué implica, ¿no? Yo pensaba ¿cuánto trabajo? ¿no? Porque es algo que siempre transmitimos a los estudiantes es la práctica, no empiezo hoy con usted, Constancia, en tu parte de la clase, la práctica se continúa todo el año porque eso estamos siempre en coordinación con el centro, dialogando, haciendo los acuerdos para el año que viene, ahora en octubre, el acuerdo para el año que viene, y el año que viene ya nos contactamos para ver cómo están, cómo están la institución, qué necesitan, ¿no? Es permanente, ¿no? Sobre todo eso que por ahí también la institución tiene una demanda, los gurises tienen otra demanda en la institución del museo y que en realidad cada uno va complejizando cada vez más la intervención, por lo menos de los psicólogos, ¿no? Y ahí estamos como en ese intermedio en que, bueno, o escuchamos solo lo que sí o escuchamos solo lo que sí o lo que sí tenemos que escuchar, ¿no? Nosotros decimos, bueno, trabajamos en este momento con cada nivel, con cada nivel de séptimos, bueno, vamos a escuchar a los grupos de séptimos y tenemos los funcionarios que sí nos trajo la institución, ¿no? Y esto nos acompaña a toda la intervención que estamos haciendo y todo eso implica mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo para formar a los estudiantes, para que ellos comprendan, para que ellos también sientan que su formación que han adquirido en la facultad vale la pena, ¿no? Es que tienen una caja de herramientas enorme en la que tienen que apropiarse para poder también empezar como a operar en el territorio, ¿no? Y no esperar la receta que no la es. Esto es la realidad. No, no sé, me quedó que no, no sé, digo que va, yo creo que... ¿Qué ha gustado? No, a ver, mis compañeros que me conocen saben que soy una persona como muy práctica, ¿no? Entonces yo, el tema de la optimización de los recursos en una facultad que tiene tanta cantidad de estudiantes siempre me está como sobrevolando, eso por un lado. Y después lo otro es que digamos, ya desde antes del instituto, hay algo que habíamos definido con mi equipo docente que es nosotros nos vamos con un planteo de atender al niño problema, ¿no? Entonces, eso lo despejamos, cuesta, lo despejamos, y por lo tanto hacemos surgir otro tipo de pedidos. Pedidos, luego viene la construcción de la demanda, que es otro que tiene. Pero digamos que intento pautar algunas cosas en un mundo de incertidumbre, porque igual, como dice Sandra, no hay recetas. Lo que sí yo puedo y lo que sí y le planteo a los estudiantes, ustedes después en la vida profesional van a hacer lo que quieran, pueden poner un gabinete en la institución educativa, un consultorio en su casa, o trabajar desde lo que yo estoy planteando. Ahora, este es mi planteo, yo comparto mi planteo, después ustedes en su vida profesional tomarán las decisiones que quieran, y mi planteo es trabajar con la institución. Ahora, trabajar con la institución termina siendo en muchos casos y a lo largo del tiempo como que ya vamos y decimos bueno, vamos a trabajar con los grupos de estudiantes liciales, no porque entendamos que trabajar con los docentes no es sumamente importante, es hasta la clave, pero ante tanta dificultad y en esto de la optimización, es tanto lo que podemos hacer con los grupos de estudiantes liciales, hacemos tanto la diferencia de lo que traía con las familias Grisel, que vamos rápido a donde podamos hacer algo efectivo, ¿no? Entonces, por eso yo ponía disponibilidad para trabajar con el equipo docente, con el equipo directivo, y cada tanto sucede, y con algunos docentes sucede, pero no con todo el cuerpo docente, donde se levantan muchísimas resistencias, sin embargo con los, porque además, yo ya lo decía ayer, ¿no? Pero en estos contextos tan complejos, o no decir complicados, la gente hipoteca distintas cosas, y no es lo mismo lo que hipotecan los adultos que lo que hipotecan los niños y los jóvenes. Entonces, yo voy directo a los jóvenes, y allí las evaluaciones luego de las instituciones educativas son muy buenas, y de los chiquilines, y esto de ustedes son los que se siguen quedando con nosotros, eso aparece, ustedes son los que, porque además es como una prueba de juego, ¿no? Primero, la vida es posible, y después aparece, aparece el diálogo, aparece lo que necesitan, lo que quieren, lo que pueden, el cambio, por eso nosotros apostamos a los procesos, pero hay que bancarse, ahora, nosotros tenemos un dispositivo donde ellos van de a tres, cuatro estudiantes, una vez por semana, con todo muy preparado, tienen la supervisión para, que es colectiva, o sea que además todo el mundo se enriquece de lo que están haciendo otros, porque pasan cosas muy distintas, y bueno, yo tengo mi función, ahora, los profesores que van solos todos los días, todo el tiempo, y salen agotados los estudiantes de facultad, aclaremos, ¿no? Pero eso es lo que les permite, entonces cuando estamos pensando en qué hacer con la educación media, a mí me importa muy poquito, si en vez de primero le decimos séptimo, obviamente, entonces, si yo quiero pensar en cambiar el dispositivo, estoy pensando en cambiar cómo trabajamos con los chiquilines de otra forma, y no por los contenidos, porque los contenidos que son infinitos, son casi una excusa para trabajar otras cosas, no estoy diciendo que los contenidos no sean importantes, siempre va a haber una selección, pero para mí, porque además es la disciplina, no es lo más importante, que cambia todo el tiempo además, es cómo vivimos juntos en este mundo, ¿no? Pero bueno, eso es, yo quería agotar una cosita en relación a esto, al pedir y la demanda, nosotros lo que hemos visto mucho, y a mí ya lo hice, y creo que compartimos con las experiencias que viene anunciando la compañera, esta cosa buena, cuando se da retiro justamente el Estado, o que muchas veces en realidad los equipos no dan abasto, y aparece eso, algo, aparece lo que sea, pero me aferro a eso, y le pido todo lo que capaz que es, ni siquiera le puedo pedir a ese sistema por decir que el sistema no me dice que no, entonces, hay algo ahí que a nosotros nos ha tensionado mucho, hasta por una dimensión de cuidado también, de los estudiantes en realidad que transita por la práctica, pero también por el nuestro, de hasta dónde, ¿no? Porque esto también de hasta dónde se puede responder, porque a nosotros nos ha tensionado muchísimo, porque de hecho hay preferentes institucionales, nosotros trabajamos todo el tiempo con la psicología del diurno, que la psicología del diurno tiene 1.200 pibes, no da abasto tampoco, entonces, nosotros tampoco podemos ir a cumplir el bache que tiene el sistema de que no hay un equipo mucho más potente no solamente de psicólogos, psicólogas, sino de trabajadores sociales, de educadores sociales, y otras disciplinas que quizás tendrán que también estar, no sé si dentro del liceo, pero en la vuelta por lo menos acompañándolo. Y eso es algo que de nuevo nos atravesa muchísimo y de hecho cuando damos un poquito más, correspondemos un poquito más al pedido, espera, tu abuelo es útil, siempre en conjunto, la confianza, tu abuelo, esa confianza, sube, cae y baja el ascensor. Y eso, cuando diste un poquito más, después, también está el, ah, pero y ahora no, eso que antes venían cuatro días, ahora vienen todos, ¿qué pasó ahí? Entonces, cuando en realidad, claro, tampoco logramos cubrir de hecho no están ni cerca de eso, pero, de nuevo, esto que aparece a nivel estructural y las problemáticas del propio sistema y cuestiones que a veces también desde la universidad, desde la facultad, por estas prácticas, nos vemos totalmente presionados hasta en qué demanda es posible construir ahí. Cuando en realidad, la verdad, hay más objetos para tapar que... Sí, ahí, yo, o sea, la transmisión... Un segundo. Sí, ¿qué es el tema? Yo quería hacer foco, escuchándolo un poco, ¿no? Y todo, porque más me resonó a mí en los hechos de los jóvenes también críticos y los jóvenes en la universidad del mundo, también pensando un poco en la equidad de lo que es importante de incentivar la relación en la educación educativa, también creo que también fundamental es el sentimiento de pertenencia del hecho. El hecho de, sobre todo pensando en los contextos críticos de San Luis ¿qué tan desconectados se sienten ahí, ¿no? Como también escucharlos de fondo. Y, dándolo más, un contexto más general, cultivar ese sentimiento de pertenencia en todos los actores, o sea, los gurises, los estudiantes, los profesores, todos los que habitan ahí realmente, ¿no? Y, claro, sabiendo también que el ser agro es más complejo, pero creo que eso también puede tener un factor ahí importante a la hora de la desatelación. Lo que mencionaba a ustedes también, ¿no? El sentido de, me está resonando eso, eso es lo que vamos nosotros, bueno, ¿verdad? Pero, capaz que ahí también hay un sentimiento de pertenencia, si yo quiero seguir acá, porque me siento como, yo sé que es súper complejo, ¿no? Y la manera de abordarlo puede ser un montón, pero capaz que eso también es un factor que ha... Yo quería contar algo en relación a, bueno, nosotros los psicólogos nos gusta mucho en las tensiones, y vos traías el término de urgencia, ¿no? Yo no voy a decir que haya urgencias permanentemente, pero sí podría decir que son frecuentes. Entonces, un poco tomando esto que traía Claudia, ¿no? el estilo, ¿no? Que pueda yo desplegar en una institución educativa. Puedo estar en mi gabinete a la espera de las urgencias. Trabajo voy a tener porque son frecuentes. Pero también está la atención de esto que nosotros impulsamos y tratamos de que los estudiantes de grado que se están formando desarrollen. Porque bueno, es como la oportunidad porque hay núcleo. Somos 15 para estar ahí. Entonces, un poco tratamos de desarmar esa idea de que estén en esa lógica de gabinete esperando las urgencias, sino que incentivamos de que estén para el encuentro. Porque hay como, entendemos que hay como una lógica de capas en donde la urgencia se ve explícita. O sea, te van a ir a buscar por ella. Pero después hay cosas que pasan por debajo como una capa más profunda, ¿no? En donde vos podés como trabajar ahí si te metés. O sea, si entras a una clase, generás el vínculo con los estudiantes, si estás en el pasillo, si estás en la cantina, si estás fuera, te vas visualizando cosas en donde podés trabajar y te visualizan, digamos, como una actora llevarte cosas. Tienes como esa tensión de que, bueno, estás como una lógica de disponibilidad para todos. Entonces, bueno, está como esa. Quizás es una tensión también que aparece, me parece ahí algo que tiene que ser. Se tensiona con la voluntad, con el voluntarismo o con el voluntad, En el sentido que puede haber un riesgo en ese sentido de reacción que lo estamos formando a nuestros estudiantes, estamos en la práctica, pero estamos interviniendo ante urgencias. la demanda o el riesgo de reaccionar a tener urgencias y a descubrir cuando las posiciones están abandonadas. Ustedes decían de la visión nocturna, ¿no? De los planes nocturnos, de la situación de los nocturnos, pero las políticas educativas no están realmente efectivamente atendiendo si se quiere no solo a los nocturnos. Digamos, hay una cierta niveles de desamparo de las propias instituciones en el centro de la institución. Desde el momento en que no solo no hay equipo multidisciplinario, la pregunta es, ¿hay una definición del lugar del psicólogo y la psicóloga en la institución educativa? en la política pública en la institución educativa? ¿Está definiendo cuál es el lugar? ¿No? No, no. No, no hay que haber, porque los psicólogos no nos ponemos de acuerdo, pero es una victoria. ¿Te acuerdas? Yo soy psicólogos trabajando en un posible perfil, pero nunca se llevó a Asamblea General para probarlo, pero hay algunas cosas que es gozada allá. Y otra cosa que quería decir que a veces las urgencias de acuerdo al objetivo de intervención que pensemos se pueden convertir en un analizador institucional. Bueno, ¿qué está pasando acá? Que viene una cosa y la otra con otra y conseguir. Eso. Ah, y además esta cuestión que planteaba Claudia Lema al inicio en relación a las adolescencias y poquitivos que habitan en las instituciones de enseñanza media también se ven en las instituciones de educación inicial y primaria de forma tan o más grave y hay una cuestión que me inquieta particularmente y es lo voy a plantear en darme una pregunta, ¿no? ¿Cuántos de esos niños y adolescentes que habitan en las escuelas llegan o nunca llegan o apenas llegan por un ratito a las instituciones de enseñanza media y no se les pierda más? Sí. Bueno, como alguien como es psicóloga digo que todo va a pasar por allí voy a decir que ya estamos pasados 10 minutos y que no después de la que no queda el curso preparo y acá tenemos la conferencia, ¿verdad? ¿Seis minutos acá? Tenemos la conferencia de Leonardo que está acá y aplaudimos Sabemos que va a seguir entrando gente pero vamos empezando para que no se nos vaya a la hora Bueno, voy a presentar al doctor Leonardo Peluso gran amigo prefiero que nada doctor en letras con la Universidad Nacional de Córdoba Argentina Magistro de Ciencias Humanas Licenciado en Lingüística y Psicólogo todos los títulos Bueno, ya hace muchos años si bien fue docente de esta carta de estudios sigue siendo docente de Humanidades es desde hace ya unos cuantos años hoy hacíamos historia docente radicado en el CENUR Litoral Norte Sede Sal es parte forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 investiga en el campo de los estudios sordos con especial énfasis en la textualidad diferida y la educación plurilingüe de los sordos varios capítulos de libros libros revistas arbitradas en fin y hoy vos vas a agregar si querés agregar algo más nos va a delegar muchas paletas es siguiente con esta conferencia que tiene como nombre Influcción y Educación entre la Normalidad y el Reconocimiento así que tiene la palabra bueno buenas noches buenas tardes muchas gracias por invitarme bueno yo conformo un grupo de trabajo una investigación que estamos que es una investigación en Salto con compañeras de allá que pertenecen a la carrera de carrera de tecnólogo en interpretación y introducción en el S.U. Español en el S.U. Español y parte de Facultad de Psicología y ese grupo luego se amplió y bueno venimos trabajando también desde hace muchos años con Claudia Alema y Andrea Viera en lo que sería de alguna manera la inclusión social educativa que es un tema que nos convoca largamos en conjunto una especialización que se hizo en Salto si es una única corte y ya estamos luchando para que empiece una segunda corte ojalá en el próximo ojalá y en inclusión social educativa así se llama y ahora estamos conformándonos ya nos conformamos y como grupo interdisciplinario e interdepartamental en la temática que tiene que ver con la inclusión y las subjetividades y la cultura fluida y letrada y tecnológica que es un poco de lo que hoy voy a hablar entonces frente a la invitación esta que a mí me fascinó de poder compartir un poco lo que estamos trabajando y lo que venimos pensando como grupo digo esto porque en realidad no es una cosa que no solo lo pienso yo sino que parte también de lo que ha sido nuestras conversaciones discusiones para transitar juntos como amigos también y amigas por la vida entonces bueno me encantó esta posibilidad de poder contarles a ustedes lo que venimos trabajando lo que yo vengo pensado también y pensé en como dos partes lo que voy a proponerles y a ver si llegamos como dos viajes por un lado un viaje para pensar y como dijo Claudia hoy en su presentación no dar respuesta sino pensar preguntas sobre el concepto de inclusión que a mí es un concepto que me tiene como muy impactado y quiero compartir con ustedes algunas de las interrogantes que ese propio concepto me está como interpelando me incomoda algunas cosas el propio concepto de inclusión y después en la segunda parte contarles un poco los tránsitos que estamos haciendo en torno a lo que se ha hablado pero no lo hemos definido uno no lo comentó que es el tema de lo que es la textualidad diferida que es bueno como un concepto que para nosotros es muy relevante y que también dialoga con el tema de la inclusión y de las nuevas subjetividades y las nuevas formas de estar en el mundo del letrado entonces bueno de alguna manera me organicé como para poder como transitar estos dos viajes que es voy a proponer que también ustedes viajen porque todo esto toca y va a tocar y yo pretendo que toque nuestras identidades o sea creo que de alguna manera me voy a movilizar yo mis propias identidades y movilizar las identidades de ustedes porque no podemos hablar de la inclusión ni de ser sujetos letrados ni de la escritura sin pensar que somos personas que estamos de alguna manera en este campo social de luchas de identidades políticas con nuestras propias identidades entonces cuando hablamos de inclusión siempre lo hablamos desde un lugar entonces ¿cuál es el lugar en el que yo hablo? bueno Claudio un poco comentó que yo vengo trabajando desde hace ya como más de muchos años ya sepan mis hijitos muchos años que vengo trabajando también en el tema de las comunidades sordas por lo tanto algo que me interpela enormemente es de alguna manera pensar cuál ha sido en este contexto de la inclusión el tema de las luchas de la comunidad sorda y de las comunidades sordas en Uruguay pero por otro lado yo también tengo mis propias identidades minorizadas soy gay y participo también de las luchas militantes dentro del colectivo LGBTQA+, por lo tanto también yo me coloco en ese lugar o sea que cuando hablo de inclusión hablo de inclusión también como un varón blanco de clase media media alta académico gay y que de alguna manera comparte también espacio con el campo de los estudios sordos o sea que estoy como atravesado por múltiples identidades y no puedo dejar de decirlo porque en realidad desde ahí que hablo y desde ahí que yo estoy pensando lo que es la inclusión por lo tanto también invito a ustedes también a cuando hablemos de la inclusión pensar también de qué lugar lo están hablando porque todos estamos posicionados en este territorio que nos interpere el tema de la inclusión entonces dicho esta presentación lo primero que yo me pregunté ayer cuando pensé de que iba a hablar porque ayer me senté en el alivio de casa y dije bueno de que voy a hablar mañana a mí me levantó el ataque y me mandó los mensajes etcétera lo primero que pensé es porque a mí esto es un tema que me impacta mucho ¿no? es ¿para qué educamos? o ¿para qué nos educamos? ¿cuál es el sentido de la educación? pues yo creo que eso es un tema para mí de inicio ¿no? ¿cuál es el sentido que yo le doy a la educación? ¿para qué voy a pasar horas y horas y horas de mi vida a ese lugar como educando y para qué yo voy a participar horas y horas y horas de mi vida educando a otros? ¿para qué? ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo que nos proponemos? y frente a esta pregunta es ¿todos los grupos sociales responden de la misma manera? ¿todos los grupos sociales que participan de esta institución que es obligatoria para todas y todos? todos los grupos sociales que convergen en ese espacio ¿se están dando las mismas respuestas? ¿se hacen las mismas preguntas? por ejemplo yo pregunto a las familias que mandan a sus hijos a la escuela ¿qué preguntas se hacen de para qué mandan a sus hijos a la escuela? yo es una una velocidad enorme cuando por ejemplo ¿para qué mandamos a nuestros hijos? ¿qué representación tenemos? ¿qué representación tenemos acerca de trayectorias de vida? ¿qué representación tenemos acerca de la educación? ¿qué representación tenemos acerca de los objetivos vitales? ¿para qué estamos y para qué nos educamos? eso me parece que es de alta relevancia y creo que amerita que los que estamos educando yo creo que también quienes somos educados a pensar bueno ¿cómo fue que se fundó la educación? ¿qué la fundó? ¿qué objetivos tenía? entonces ¿cuánto pensamos eso? muy poco pensamos eso en realidad estamos tan de alguna manera sometidos a las urgencias que nos cuesta mucho a veces sentamos a pensar y por eso me parece este espacio porque yo no tengo respuesta digo pero para pensar juntis en este espacio bueno ¿para qué para qué tenemos estas instituciones que son tan costosas que llevan tanto 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 de lo que es el propio país que propone y tanto tiempo de tantas personas dedicadas a esto entonces a mí me parece que un punto importante es esto no volver estar todo el tiempo pensando ¿para qué? ¿por qué educamos? ¿para qué educamos? ¿y cuál es la historia de la institución educativa? una institución educativa que si la pensamos en los términos actuales fue fundada en un periodo en el que el país necesitaba homogeneizarse en un país en el que necesitaba construir una identidad nacional en un país que tenía dos amenazas identitarias una amenaza identitaria era de alguna manera las luchas con Brasil para generar una hegemonía lingüístico-cultural y a su vez la otra otra de las grandes problemáticas que tenía era la gran migración que estaba teniendo Uruguay de distintos sectores de Europa ¿no? italianos gallegos etcétera entonces es una educación que se funda bajo una base claramente de civilizatoria y hegemonizante o sea que si uno por ejemplo para mí es muy interesante en el decreto ley de 1887 por ahí de Valera cuando dice bueno la educación tiene que promover que en Uruguay se hable la lengua nacional por ejemplo ese era como un objetivo fundamental para la educación que trajo muchísimos problemas por ejemplo a los hablantes del norte del país que hablaban portugués y que todavía consecuencias que todavía estamos acarreando por la situación llamada y lógica que se genera en la frontera entonces ¿para qué educamos? ¿cuál es la historia de la educación? y acá de alguna manera yo creo que esto para mí es relevante pensarlo que hay detrás de la historia de la educación y que está como muy está como muy y bueno ahora vamos a buscar a Emi después de ¿afuera que están hablando? ¿alguien en el sonido de micrófono? ¿qué va? abajo el suma ¿no? el síntoma me habla 8 menos 5 pueden apagarnos los micrófonos es una escuela ahí sí que sí más ¿la mano de esto? no ¿vos trabajas con una ponencia? esa que tiene dos diapositivas menos en más menos en más entonces lo que quiero decir es que estas respuestas acerca de las historias educativas objetivos educativos objetivos de la educación ¿para qué nos educamos? ¿qué pensamos acerca de lo que es la historia de la educación? etcétera a mi criterio en este momento habría como dos polos de las posibles respuestas y lo que yo quiero de alguna manera colocar en esta primera parte de lo que quería plantear es que la inclusión está como de alguna manera balanceándose entre esos dos polos entonces con un polo tenemos lo que sería lo que yo llamaría o lo que muchos otros llaman en realidad la ideología de la normalidad y en otro polo tenemos lo que sería la perspectiva del reconocimiento y entre estos dos polos es que de alguna manera la inclusión se está moviendo en este momento ¿no? ¿qué es la ideología de la normalidad? la ideología de la normalidad es una ideología que es la piedera obviamente de los procesos de colonización que Latinoamérica sufrió a partir de la invasión europea y que coloca esta idea de el mundo se vive en dos se dicotomiza en el mundo entre los normales y los anormales entonces los europeos eran el modelo de lo normal y el resto era anormalizado y ese digamos ese esa ideología colonizadora que introduce la la cultura europea cuando invade América es una ideología que persiste muy fuertemente aún hoy y cuando hablamos de la epistemología decolonial lo que estamos hablando es esa epistemología que trata de romper esa posición dicotómica entre lo normal y lo anormal y cómo esa posición dicotómica construye un modelo de normalidad y un modelo de anormalidad entonces vemos cómo de alguna manera hay múltiples ejes múltiples ejes que son los ejes que la ideología de la normalidad históricamente ha de alguna manera asumido para esta dicotomización entonces así tenemos el eje el eje B2QA+, por ejemplo tenemos el eje mujer-barón el eje rural-urbano el eje clase social el eje raza-etnia o sea hay varios ejes y si ustedes se pueden apresar cada eje cómo en cada eje se construye una idea de normal y se construye una idea de los anormales los monstruosos los acurados porque el problema que tiene la ideología de la normalidad es que coloca de un lado unos como el modelo los perfectos lo que hay que seguir lo que es el estándar y del otro lado al monstruoso ese monstruoso que hasta en algunos inclusive ahora vemos lo que está pasando por ejemplo en Inglaterra con esto que pasó en estas semanas que sale la gente que se considera normal a matar a los anormales que están invadiendo en Inglaterra o sea extranjeros negros pobres mujeres unión tres viñas en fin entonces esta construcción de la normal lleva también a la construcción de la idea que es esta persona es un poco menos humana que el normal o sea que la propia construcción de la anormalidad que fue muy útil para la colonización porque gracias a esta construcción es que tenemos personas esclavizadas personas que tuvieron que trabajar porque como eran menos menos humanas tenían que podían ser esclavizadas porque bueno eran tratadas como animales que no puedo estar bueno a esclavizar animales pero digo eran colocados colocadas en ese lugar de subhumanos y por lo tanto muy productivas para determinados para determinadas estructuras de explotación entonces la ideología de la normalidad es una ideología muy potente que está muy presente en nuestra institución educativa piensen que nuestra institución educativa se funda con la idea de institución de institutos normales las maestras bueno institutos normales las escuelas se llamaban y en Argentina todavía yo saqué fotos se llaman institutos normales a la escuela y acá en Uruguay por mucho tiempo el instituto normal pasó a ser el lugar donde las maestras y maestros estudiaban para ser profesores o sea que la idea de normal es una idea muy fuerte y muy arraigada desde la ley valeniana que de alguna manera se coloca en esa posición fíjense que la ley valeniana tiene o retoma una noción digamos que tenía que ver con la unión la unificación de los países en Europa que era un país una raza una lengua un país una raza una lengua fíjense el concepto que hay atrás de esa ley y es un concepto que de alguna manera ha estado presente en toda lo que es la política educativa uruguaya a través de todas las leyes de educación tanto políticas educativas como políticas lingüísticas un estado una lengua una raza entonces la escuela todos todos iguales vamos todos con la moña no puede haber ninguna diferencia no puede haber todos igualitos igualitas es una institución de alta hegemonización eso es lo que heredamos de la institución educativa o sea es una institución que de alguna manera como dice el truce es claramente uno de los aparatos ideológicos de estado para la normalización de nuestros médicos el otro es la salud imagínense cuando los dos aparatos se juntan como el caso de la educación de los sordos eso es otro tema pero ahí se juntan los dos aparatos imagínense lo que es eso bueno entonces tenemos que nuestra escuela es heredera de esta tradición de normalización y ahí tenemos la normalización y bueno supongo que hubo ustedes los distintos términos que se ha tratado como de cómo se construye al normal hubo a la normal por ejemplo se han usado los términos de diversidad para nosotros por ejemplo diversidad funcional para hablar de la discapacidad porque como el término de discapacidad nos generaba tanto conflicto que estábamos bueno diversidad funcional como si los que no tuvieran la discapacidad también no fueran diversidad funcional porque la diversidad en realidad somos todos diversos la diversidad también se asocia al mundo el que es que más entonces pero ningún heterosexual se siente diverso fíjense que siempre el término se aplica al que se construye como minorizado como anormal al monstruo nunca se aplica al al que se cree que está ubicado dentro de lo que es el espacio de la normalidad entonces entonces por ejemplo a mi me parece interesante como ves que soy el concepto de diversidad sexual que se asocia a una fiesta ¿no? la diversidad sexual es el acoilis la fiesta el shopping este bueno cuando en realidad hay sufrimiento hay muertes hay hay historias de 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 espantosa discriminación hacia el grupo entonces como las palabras van construyendo la normal la normal y bueno la discapacidad que también entra dentro de este tema que es bueno la historia del término de discapacidad y la construcción del término de discapacidad por sí mismo da para para unas discusiones increíbles la ley nuestra actual habla de personas con discapacidad pero hoy ya el paradigma social habla de personas en situación de discapacidad que sería como de alguna manera si bien hay otros grupos que plantean volver al concepto de discapacitado porque es una idea de que es alguien que ha sido discapacitado por un otro y hay otros que ya están hablando de la teoría la teoría Crip que de alguna manera es similar a la teoría queer pero en versión de este grupo de las personas de situación de discapacidad o sea soy Crip y qué sería lo que hoy estaría el grupo reivindicando una parte de este grupo entonces tenemos y para terminar esta idea yo soy montevideano que digo salto como Claudia comentó y un concepto que a mí me impacta mucho como montevideano que digo un salto por lo tanto tengo como una estoy atravesado por otras capaz que otras corrupciones que muchas mismas que están en la misma situación a veces no lo ven pero si lo ven es el concepto de interior que es igual el concepto de discapacidad ¿qué es el interior? yo soy chico yo no volví vas a ser chico del interior ¿qué es ser un chico del interior? o sea el mismo es el chico del interior que vive en Salto que el que vive en Tacualbo el que vive en Rivera el que vive en Canelones es el mismo chico del interior entonces esta idea de cómo la palabra construye la normalidad esta idea de que desde montevideo se piensa a esa otra diversidad como el interior o sea se construye así como los los normales en términos de discapacidad construimos a los discapacitados entonces debemos ser ciego sordo paralítico cerebral en silla de ruedas etcétera autista es lo mismo porque son todos los discapacitados o sea no tomamos el trabajo de pensar que inclusive las políticas públicas las políticas educativas las políticas lingüísticas van a ser totalmente distintas ¿por qué? o sea ¿por qué voy a juntar a los hijos con sordos? en mi mente ¿qué sentido tienen? ¿por qué uso la palabra discapacitado? ¿qué sentido tienen? ¿por qué juntos son grupos? ¿para qué los juntos? porque la forma de construir una anormalidad en demás formas ¿para qué juntos a la gente que vive en medio del campo a la gente que vive en la ciudad a la que está en Tacuarembó en Rivera o en Florida ¿para qué los juntos? con Montevideo porque es la forma de construir también una relación de colonización y anormalidad entonces son estos mecanismos esto es un ejemplo que parece bien interesante y creo que nos interesa bastante los montevideo son mecanismos de construcción y de anormalización de grupos sociales que están en la base y vamos al principio de la ideología de la normalidad esta es la ideología de la normalidad y así funciona la ideología de la normalidad del otro polo yo creo que a mí me parece que un autor que es Axel Honneth a mí me parece un autor muy interesante que viene de la tradición de la filosofía alemana es que él plantea bueno que en realidad estamos en un contexto de lucha de identidades políticas que son las identidades políticas o sea cuando yo me voy a esta clase y digo bueno yo soy gay es una identidad política yo me estoy constituyendo o sea no estoy compartiendo nada de mi vida lo que estoy contando es mi identidad política o sea es esa identidad que a mí me lleva a la lucha por mis derechos eso es una identidad política entonces lo que está planteando con este bueno cómo estamos viendo las identidades políticas y cuáles son las formas de reconocimiento que se instituyen entonces vamos a entrar que hay tres formas yo no quiero no voy a entrar en la realidad con él que es jurídica social y psicológica que tiene que hablar bueno cómo como como sujetos independientes autónomos y valiosos debemos colocarnos en el plano de estas luchas por el reconocimiento entonces lo que está planteando esta teoría es bueno romper con la idea de la normalidad y entender el contexto como un contexto de luchas por el reconocimiento a mí me parece que eso cambia totalmente la idea de de cómo estamos paradas y parados en el concierto de las identidades diversas políticas que están que nos están interpelando como como sujetos entonces fíjense cómo cambia totalmente la perspectiva desde una posición y la otra y después que veamos esto empecemos a pensar en la inclusión cuando yo me acuerdo en los años 90 cuando que ahí fue cuando me me nombré con mi actual marido yo iba y decía mis padres me aceptarán mis amigos me aceptarán me toleran habrá tolerancia para mí como gay que soy bueno eso es claramente la ideología de la normalidad yo estoy buscando aceptación y tolerancia o sea que el problema lo tengo yo el anormal yo anormal estoy rogando por la aceptación ¿cómo se vive esto del paradigma del reconocimiento? el problema no lo tengo yo el problema lo tiene el otro el otro en la lucha de las identidades políticas me tiene que poder reconocer a mí en igualdad de condiciones como un sujeto independiente y valioso por lo tanto hoy no se me ocurriría preguntarle a nadie si me acepta como gay no se me pasa por la mente hoy exijo que me reconozcan y si no me acepta es un problema de las personas no es un problema mío la psicoanalista es el retrotar entonces eso es un cambio radical de una perspectiva al otro si ustedes ven por ejemplo volviendo al colectivo LGBT que voy a ser que estoy tomando como ejemplo yo puedo hablar de cualquier otro colectivo como el de los discapacitados soy crítico y que como migramos de los años 90 de una perspectiva de la ideología claramente de la normalidad donde luchábamos luchábamos para que se las aceptaran lo ven en las carteles de la marcha es las luchas por el reconocimiento es totalmente distinto la posición entonces frente a esto como nos estamos manejando entre un polo y otro porque yo decía la inclusión ¿qué pasa con la inclusión? cuando hablamos de inclusión en la educación ¿qué pasa acá? la inclusión creo que es un término que está sobreusado todo el mundo habla de inclusión no sé si están fijados pero todo el mundo habla de inclusión y yo me pregunto ¿que la gente cuando habla de inclusión reflexiona sobre la inclusión? por ejemplo tenemos ahora baños inclusivos matrimonios inclusivos baños inclusivos matrimonios inclusivos lenguaje inclusivo nosotros acá espacios inclusivos baños inclusivos matrimonios inclusivos lenguaje inclusivo educación inclusiva vocabulario y hoy ayer escuché una entrevista declarada democracia inclusiva ¿qué es democracia inclusiva? ¿qué es un lenguaje inclusivo? es un lenguaje no sexista ¿por qué no decimos lenguaje no sexista? en vez de decir lenguaje inclusivo ¿por qué a todos le llamamos inclusivo? y creo que eso es un gran problema al concepto de inclusión que además es un concepto que es interesante pero que al estar tan que todos hasta los baños son inclusivos ¿qué le dejamos al concepto? yo creo que en realidad hay una tendencia a desnaturalizar el concepto para que pierda su potencia entonces yo mi propuesta de hoy es criticar un poco el concepto pero mostrar su importancia porque es importante a mi criterio porque es un concepto que para mí es uno de los conceptos más relevantes para poder responder a algo que había planteado hoy Claudia al principio esta idea de que ella siente que la institución educativa no puede dar respuesta a toda la problemática que está teniendo sobre todo los caracteres en que trabaja pero que es la única institución clave para dar respuesta y creo que la respuesta está en la inclusión ¿pero qué inclusión? ¿la inclusión de los baños? ¿la inclusión de los matrimonios? ¿qué inclusión estamos hablando? entonces yo creo que por un lado la educación creo que la institución educativa es la que puede dar respuesta y tiene que dar respuesta y me parece que es una institución una de las instituciones más impactantes que tiene nuestro país es la red que hay de escuelas rurales y de escuelas públicas es mayor que de comisarías que de policlínicas es la mayor red que existe en el país institucionalmente entonces yo creo que estoy de acuerdo con Lema que es la institución que puede dar respuesta pero no puede dar respuesta como hasta ahora hay que sostener a esa institución y creo a su vez no sé cómo se va a sostener pero creo que el concepto de inclusión es clave en esto pero ¿qué inclusión estamos hablando? entonces el problema de la inclusión a mi criterio es que es una inclusión se ha como colocado muy fuertemente en el lado de la ideología de la normalidad y ese es el gran problema que tiene a mi criterio la inclusión perdón ¿puedo decir algo? todo porque yo pienso cuando yo trabajo en una escuela entonces pienso alumnos incluidos o escuela inclusiva entonces me quedo con la imagen de escuela inclusiva si tengo que elegir entonces en este momento tenemos una escuela inclusiva queremos tenerla pero nos faltan herramientas la pregunta es claro igual no uso que sean las programas ahora sino que mi idea es plantear simplemente este debate este óptico ¿no? y capaz que no tenemos respuesta ahora pero yo lo que quiero es que nos pasamos debatiendo esto la idea es entonces cuando yo tengo alumnos incluidos o estudiantes incluidos no estoy colocándome en la ideología de la normalidad no estoy diciendo bueno están los que no necesitan ser incluidos porque ya son naturalmente maravillosos y normales y también se hacen todos monstruitos anormales que hay que incluir entonces siempre cuando hablo de la inclusión hablo de ¿a quién tengo que incluir? sobre todo por el miento de que está tan de moda la inclusión la discapacidad es social entonces que digamos en una escuela inclusiva porque tiene una rama o sea porque no todos podemos habitar el espacio de la misma forma entonces ya eso ponerle esa palabra ¿no? hace ese lineamiento a alguien y a nosotros nos daba el alma de que somos buenas personas ¿no? que somos aceptadores y tolerantes tolerantes claro somos tolerantes no discriminamos la discriminación en el caso la paga somos gente barro porque somos tolerantes somos tolerantes fíjense tolerantes soportar algo exacto soportamos cosas tengo inclusiones en mi clase es una expresión claro no son tres entonces no logramos o sea entramos en la digamos en lo que sería la el territorio de la inclusión pero no logramos salir de la ideología de la normalidad y yo creo que ahí está el gran peligro porque nos mantenemos en la ideología de la normalidad que yo creo que la barrera de la inclusión es el momento en que podamos de alguna manera poner distancia con la ideología de la normalidad acá estoy preguntándome también la escuela y por eso fue lo que dije al principio fundada como el prototipo de la ideología de la normalidad que está en su constitución o sea que el propio primer artículo ley sobre educación está en la constitución de ese artículo la idea de homogenización normalización ¿cómo hacemos para salir como institución de la ideología de la normalidad? yo creo que son los grandes desafíos yo creo que la institución yo confío en la institución educativa pero creo que tenemos que pensar reflexionar todas y todos de cómo salir del paradigma de la normalidad ¿cómo hacerlo para salir? porque yo les pregunto a ustedes y yo me pregunto a mí mismo ¿no? cuando estoy en mi vida cotidiana ¿realmente salgo de ese paradigma? ¿soy pudiendo salir de ese paradigma? porque es muy fácil hablarlo después cuando nosotros en nuestras casas en nuestra vida estamos constituidos por esta ideología entonces estamos pidiendo una institución algo que también nosotros mismos nos está como no siendo muy fácil de romper porque es esa ideología colonizadora que venimos arrastrando de ese momento constitutivo también como son nuestras naciones como ha sido toda nuestra cultura nuestra historia entonces estamos de una manera navegando en la ideología de la normalidad y por eso claramente esa ideología de la normalidad se expresa en la inclusión entonces yo pensaba el problema de la inclusión y acá como lingüista miro que digo los verbos se dividen en dos transitivos e intransitivos los transitivos son los que tienen objeto directo y los intransitivos no entonces yo pensaba que la educación a mi criterio la inclusión en la educación debería dejar de ser transitiva es decir hoy estamos diciendo la inclusión con objeto directo yo incluyo a los sordos incluyo a los ciegos incluyo a los negros incluyo a las mujeres para volverse una inclusión intransitiva es decir una inclusión en la que todos habitemos en el espacio sin ser nominados donde todos tengamos que estar incluidos pero todos y todas no importa cuál sea nuestra condición de mi cuerpo o cuál sea nuestra condición neuropsíquica etc entonces cuando logremos romper esta idea de incluir aquel incluir aquel otro tengo tres inclusiones en la escuela cuando logremos zafar de esa idea y pensar que en realidad la escuela cuando hablo de escuela hablo de la institución educativa es el lugar del encuentro de todas y todos y bueno en ese encuentro tenemos que adaptarnos mutuamente porque nos tenemos que reconocer mutuamente nos tenemos que respetar mutuamente nos tenemos que tratar como iguales que somos en términos de nuestros derechos nuestras identidades nuestra autonomía nuestro valor ahí en ese encuentro donde no estemos nombrados en términos de anormalidad es que yo creo que podemos pensar realmente en lo que podría ser una inclusión una inclusión que que sería la institución no pensar en personas vamos a incluir a estos aquí 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 porque en el momento que estamos pensando en personas hay que caemos siempre en la ideología de la normalidad entonces pero no solo pensar no pensar en términos de vamos a incluir a los grupos anormalizados sino también pensar también que la institución pasa también por poder porque la institución puede incorporar propuestas que atiendan a todos los grupos porque a mí me da la impresión que hoy el sistema educativo tiene propuestas que atienden a un único grupo con un único objetivo y que hay muchísimos grupos que no sienten en las propuestas educativas ni en los contenidos ni en las formas de las prácticas etcétera y ahí con esto me estoy deslizando hacer el segundo viaje ni en las propias prácticas atienden lo que las personas que la institución convoca quieren entonces yo voy a la institución donde tengo que soportar lo que quieren otros para mí pero nadie me preguntó como dice Pablo Freire ¿qué es lo que quiero yo? entonces esa gran pregunta ¿qué es lo que ustedes quieren? esa gran pregunta creo que sería la pregunta inicial entonces en vez de debatir si están en séptimo en octavo en noveno si sacamos filosofía que sacamos química etcétera preguntar a la gente ¿qué es lo que quieren? porque creo que me parece que todos tenemos derecho cuando vamos a la institución educativa de poder decir ¿qué es lo que queremos de la institución educativa? por eso tenemos que pensar cuál es nuestro objetivo y para qué vamos a la institución educativa entonces yo traje la primera mi primer mi primer elemento que quería compartir con ustedes es la ley general de educación que es del 2008 2009 donde tiene en el artículo 18 es un artículo que habla de la inclusión pero fíjense brindar apoyos específicos a aquellas personas y sectores en especial situación de vulnerabilidad a mí me parece que eso construye claramente la normalización de estos grupos y actuará de forma de incluir a las personas en sectores discriminados cultural económica o socialmente o sea que hay a mi criterio la propia ley esa ley para mí la ley del 2008 es una ley bastante potente que logró recuperar discusiones que se estaban dando en Uruguay y tiene la parte lingüística que es interesantísima que a mí me convoca mucho pero igual es como que no logra a mi criterio salir de esta construcción de la que estimulará transformar los estereotipos discriminatorios por motivos de edad género raza etnia o orientación sexual o sea que ¿qué son los estereotipos discriminatorios? ¿qué supone transformar los estereotipos discriminatorios? ¿qué quiere decir la ley con eso? ¿y cómo la escuela siente que puede hacer eso? y edad género raza etnia o orientación sexual bueno ahí también tenemos que habla de algunos grupos no dice discapacitados ¿no? y tampoco dice gordos porque una de las cosas que más tenía en este momento era la gordofobia increíble que la gordofobia no está puesto tampoco eso es porque tenemos la necesidad del ser humano siempre de categorizar todo creo que de ahí nace el tema de la normalidad y de la inclusión y que a su vez esa misma inclusión excluye excluye porque está en ideología de la normalidad claro entonces claramente el propio artículo 18 y pensemos que las políticas educativas que el Estado el Estado ha porque vieron que después de la inclusión ha habido muchísimos decretos muchísimas tuvo Mandela el Mandela etc bueno el Mandela era el enemigo de los sordos porque claro porque esta idea de inclusión es lo peor que puede pasar a la comunidad sorda porque querían eliminar las personas de los sordos y poner un sordo en cada clase con un intérprete imagínense qué inclusión puede ser estar todos los oyentes un sordo y el intérprete adulto que interpreta lo que dice el profesor y eliminar las escuelas de sordos porque eran gatos o sea que ahí te muestra te muestra cómo esto puede tener alcances que hasta llegan a lo absurdo por esta necesidad de de que en el fondo la inclusión se transforma en juntar cuerpos lo único que importa es juntar cuerpos que todos los cuerpos estén pero no importa nada de sus identidades es bastante duro bien entonces esto es lo que yo quería un poco contar a ustedes sobre el tema de de la inclusión y de alguna manera quedarnos pensando en cómo nos imaginamos un espacio educativo que sea realmente inclusivo pero no en el eje de la ideología de la normalidad sino inclusivo en el eje de reconocimiento un espacio que obviamente tiene que incorporar la respuesta a la pregunta es para qué estoy acá y qué es lo que quiero que cada grupo social o cada cada individuo va a responder de manera distinta que tiene que ver con sus pertenencias sus intereses etc para terminar para terminar este punto entrar en el otro me pregunto por ejemplo hasta hace poco ahora creo que esto ha cambiado cuánto por ejemplo en la historia nos veíamos reflejados las mujeres los negros los gays los trans la historia uruguaya prácticamente es machos militares que van y vienen o sea que qué interés puede tener para mí yo gay que no me interesan paradas los machos militares la historia de Uruguay cómo yo lo logré aprender no lo explico por eso me lo olvidé porque no me interesa para nada me interesa mucho más saber sobre otras personas que transitaron por esta historia dónde están las mujeres en la historia no hicieron nada se daban el mate a los machos militares entonces todo eso parece que es impactante cuando hablamos de inclusión el clave de qué estamos incluyendo las personas de discapacidad qué ven en la historia sobre sí mismos pueden reflexionar sobre sí mismos pueden reflexionar sobre su grupo pueden reflexionar de dónde vienen a dónde van bien bueno entonces en este marco nos parece que un elemento que viene de lo que es el trabajo con las comunidades sordas que impacta mucho es que dentro de esta ideología de la normalidad hay dos elementos que son muy fuertes en términos lingüísticos que también son a mi criterio uno de los factores más serios que producen más desafiliación en la institución de un partido que tiene que ver con la imposición de la variedad estándar del español y la imposición de la escritura como la única forma de constituirnos en sujetos letrados entonces estos dos elementos claramente ya fueron resueltos no sé si fueron resueltos pero se están como resueltos de una manera como mucho más fuerte porque obviamente que las comunidades sordas interpelan a la educación de manera distinta a la que nos interpelan las comunidades oyentes es el tema de que hoy las escuelas de sordos hay dos cosas perdón antes de decir una cosa la lengua de señas uruguaya igual que la argentina no ha sido brasilera aunque está eso en debate no tiene escritura la lengua de señas uruguaya no se escribe o sea los sordos para escribir tienen que escribir en español pero desde ya desde este siglo con el advenimiento del celular los sordos encontraron de forma absolutamente espontánea las grabaciones en el ECU como su forma de producir textos entonces pero fue una cosa y así una revolución para la comunidad que surgió a partir del 2005 más o menos en adelante capaz un poquito más 2010 cuando se generalizan todos los dispositivos celulares entonces hoy por ejemplo la comunidad sorda construye su literatura en lengua de señas bibliogravada construye sus editoriales políticos en lengua de señas bibliogravada información en lengua de señas bibliogravada noticias o sea está todo y a su vez es una comunidad que hoy está exigiendo que todo se traduzca a la LSU bibliogravada o sea que la comunidad sorda está pidiendo que todo o sea entran a facultad de psicología bueno que todo lo que hay que leer acá esté en el seguro y grabado o sea posiblemente porque necesita un equipo de autor gigante pero no estamos terminando no igual tienen todas otras cosas que no van a entrar así y por otro lado los oros también luchan por la idea de que el español estándar es una imposición para ellos o sea que el español estándar se convirtió de alguna manera en un modelo opresor a sus identidades entonces bueno hoy estamos hablando de lo que es el español sordo los oros escriben el español sordo las escuelas no obligan a que los oros escriban el español estándar dan el español estándar pero los oros escriben el español sordo o el de su video grabada básicamente estoy haciendo el resumen de una historia rarquísima entonces a partir de ahí la pregunta era las las videograbaciones son escritura ¿qué piensan? ¿vían que sí o vían que no? la persona se comunica si es que es una escritura para ellos si la necesitan bien entonces mi tesis original era que la ARS video grabada era la escritura de los sordos que los videos son la escritura de los sordos y ahora digo que no pero no bueno es que no porque esto ha recuperado ¿qué es la escritura? la escritura es una tecnología que lo que hace es separar un texto del momento de denunciación yo por ejemplo el texto en este momento es un texto que va acompañándome no está separado de lo que estoy diciendo es parte de mí lo que hace la escritura es generar dos cosas permanencia y objetivación por un lado el texto se vuelve permanente no es evanescente como estoy hablando ahora ahora mi texto se va salvo que lo estoy grabando si no se va y es es permanente y a su vez se vuelve un objeto yo por ejemplo les digo bueno ¿cuántos verbos usen en la oración que acabo de decir? no lo podrían resolver ¿no? o lo podrían resolver no creo la idea de la opinión es suficiente de corto plazo van a resolver en cambio si yo estuviera escribiendo esto perfectamente podemos saber cuántos verbos hay en lo que acabo de decir entonces al mismo tiempo que se vuelve un objeto permanente se vuelve un objeto un objeto eso quiere decir que lo veo lo manipulo esto amplifica enormemente mi reflexión sobre la lengua de hecho para muchos autores la reflexión metalingüística es un efecto de la escritura tal como lo entendemos ahora ¿no? la idea de que un verbo una palabra una oración eso viene claramente de la escritura y de las posteriores gramáticas que se hacen sobre la lengua que no existirían las gramáticas si no existiera la escritura entonces la escritura es una tecnología que lo que hace es algo que no es natural para el ser humano que es separar texto de contexto texto de momento de enunciación lo agiliza el texto de su persona de su enunciador entonces eso potencia el control la planificación la interpretabilidad el metalinguaje y tal entonces la pregunta es los videos ¿tienen eso? ¿se vuelven un objeto se vuelven manipulables? todo es idéntico o sea las mismas propiedades que tiene un texto escrito las tiene un texto videograbado tal vez el texto videograbado sea más complejo de manipular pero sigue siendo un texto permanente objetivado todo lo mismo los otros lo usan exactamente igual que lo que sería un texto escrito pero en este caso que se ha grabado permite la capacidad de la enunciación de que el texto denuncia que el texto escrito lo intenta recuperar con la autoría la primera página hay un autor que denuncia pero entonces no se pierde el sujeto que denuncia pero no se pierde pero todos funcionan igual entonces la idea acá es pero la tecnología es intimita la tecnología escrita es una tecnología de representación lo que hace la escritura es le otorga una unidad gráfica para representar una unidad de la lengua que puede ser o fonológica o cosfológica ¿de acuerdo a qué tipo de escritura? la nuestra es fonológica por eso tenemos una escritura fonográfica porque tenemos a una unidad a un fonema le asignamos una letra al otro fonema otra letra entonces es una escritura que funciona en términos representacionales por lo tanto tiene exigencias psicolingüísticas particulares yo tengo que decodificar grafema y fonema cada vez que leo o escribo por lo tanto puede haber por ejemplo dislexias que la dislexia tiene que ver justamente con alteraciones en este en este procesamiento ¿qué pasa con los videos? funciona todo igual la tecnología es registral como decías vos yo tengo al hablante registrado no hay un ejercicio psicolingüístico similar a la escritura o sea no se internaliza en la escritura yo tengo que internalizar la tecnología la tecnología pasa a ser plano interno en cambio en un video no la misma actividad lingüística que yo hago cuando veo a un hablante que me habla la hago cuando veo a un video por ese mismo hablante que me habla entonces si bien produzco lo mismo las tecnologías son distintas por lo tanto hoy hablamos de el concepto de textualidad diferida como toda textualidad que por medio de una tecnología yo separo el texto del contexto de enunciación entonces en vez de decir que la escritura que las videograbaciones son la escritura de los sordos diría que la textualidad diferida de los sordos es a través de videograbaciones ¿está claro esto? entonces me encanta hablar de textualidad diferida porque es un concepto un poco más abstracto que textualidad diferida tengo dos posibilidades o escritura o midograbación entonces acá lo que yo quiero colocar como parte de lo que serían las propuestas inclusivas es que dentro de la ideología fuertemente de la normalidad que tiene instituciones educativas que fue creada para eso esta es la ideología escriturocéntrica ¿qué es la ideología escriturocéntrica? la ideología escriturocéntrica es aquella que dice que la única forma de consolidar cultura letrada la única forma de tener cultura letrada es a través de la escritura y nosotros lo que estamos proponiendo es que existen otras formas de consolidación de cultura letrada que nos muestran claramente las comunidades sordas que sin escritura y no son menos letradas que las otras si por cultura letrada hablamos de el manejo de textos inferidos o sea de textos separados de la negociación entonces fíjense la misma ley que es una ley brillante fue muy importante porque consolida la idea de que es una ley que realmente es la primer ley que rompe con la hegemonía lingüística de Uruguay que hasta el 2008 se decía que la educación uruguaya tiene que ser en lengua nacional español o sea no existe la lengua de hecho no existe la lengua nacional no sé si saben no hay ninguna ley como en Brasil por ejemplo que oficialice una lengua sin embargo a través de las leyes de educación se decía que la lengua era español por lo tanto es una ley que dice respeto a las variedades lingüísticas esto es muy complejo para la institución educativa o de cómo se respetan las variedades lingüísticas si la propia institución educativa rechaza y expulsa las variedades lingüísticas que no son las estándares o sea que acá esto es muy difícil para la escuela porque la escuela se funda con esta idea de hay que promover el español estándar que hablen bien entonces ¿cómo hago yo para respetar porque lo aviso de chupapija ¿qué hago con eso? lo dije acá porque es un buen cuidado grabado ¿qué hace la escuela con eso? ¿qué hace la escuela con eso? sanción no pregunta dónde sale qué quisiste decir cuál es el sentido de eso pero eso es un insulto me están diciendo que son muy buenos veo que más todos prestaban atención ¿por qué? porque claro rompe yo ahí ¿qué hice? salir de la variedad lingüística que ustedes esperan de mí y entré en otra pero es tan valida como esa el tema es la actitud con la que yo lo digo no lo que digo bueno la reflexión sobre la lengua la conocención de diferentes lenguas maternas esto es muy importante para nosotros porque le da fuerza a la lengua de San Suruaya y al portugión que eso también fue un portugión que vivía en un proceso de exterminio por parte del sistema educativo bien entonces si bien tenemos esto el dominio de la lengua escrita mantiene la escuela se mantiene en una posición fuertemente escriturosa y no reconoce otra cosa para la cultura letrada que no sea el escriturosa entonces con nosotros claramente esto está claro en 2001 hicimos el proyecto de investigación en Salto que era la idea era investigar cómo estaban siendo las culturas letradas de docentes y estudiantes de facultad de psicología y de la facultad de la carrera de tecnólogo en el segundo español que ambas están en Salto entonces nosotros hicimos una encuesta o sea participante y entrevistas a estudiantes y docentes de ambas carreras para ver bueno cómo vivían y yo ahora quiero que ustedes piensen sobre cómo ustedes viven esta situación porque todos somos sujetos de escados por lo tanto todos estamos digamos vinculados a esta temática y vivimos por escenarios ¿qué pasa en tal escenario? ¿qué pasa en tal escenario? entonces ¿por qué? para divertirnos escenario entretenimiento diversión ustedes llegan a la casa de ustedes y den una novela oyentes ¿verdad? no obviamente todos decían en ese uno videograbado oyentes en diversión una novela o una serie de Netflix ¿reconozcan quién de ustedes lee cuando llega a la casa? todos nos metemos en la Netflix o sea que para claramente para diversión y detenimiento el texto diferido que está ganando con creces es las videograbaciones después preguntábamos en información por ejemplo en información periodística en información de esa información que nos llega de la vida en general después preguntábamos ¿qué hacemos con el WhatsApp? ¿qué hacemos con el correo electrónico? y claramente lo solo todo el seguro el seguro el seguro y el seguro grabada ¿no? y en cambio los oyentes estamos como en ese en ese en ese momento como intermedio ¿no? donde claramente el 90% usa los los videos para para entretenerse pero sin embargo por ejemplo es el 40% que usan los videos para estudiar eso es bien interesante porque en realidad en la encuesta nos dio como el 40% de que usaban el video para estudiar pero en las entrevistas nos decían así y bueno por ejemplo yo tengo que leer a Foucault me mandan a leer Foucault yo veo todos los videos de Foucault pero al profesor le digo que leíta el libro es interesantísimo o sea que nunca he hecho el libro pero en realidad o sea que entonces están estudiando fíjense que todo el proceso de estudio es a través de videos ya no es más escritura lo de la escuela entonces ¿qué pasa con la educación educativa? como la educación educativa está tan metida en la ideología de la normalidad y la ideología de la normalidad es escriturocéntrica de variedad estándar no está pudiendo ver que las nuevas subjetividades letradas de los estudiantes son otras o sea no está pudiendo ver que los estudiantes no estudian más leyendo capaz que leen simplemente para estudiar pero también estudian de otras maneras no digo para nada que hay que dejar de desescribir ni enseñar de desescribir pero ¿no será necesario que la educación educativa empiece a entender que sus estudiantes también se informan también estudian también hacen cosas con los textos que no son escritos y y esto es lo que nos muestra la gran brecha que hay entre consumo y producción porque la escuela nos enseña a hacer sus textos letrados y a producir textos escritos pero no nos enseña que si va a ser con los sordos por eso los sordos llevan bastante no nos enseña a producir grabaciones nosotros en un parcial en salto de psicología y educación porque cada día comparten el curso de psicología y educación pero no te enteraste de esto ahora estás enterada mucha suerte que no me tocó corregir pero en un parcial durante la pandemia pedimos que hicieran una viñeta que tenían que hacer un análisis y entonces tienen que hacer cuatro preguntas cuatro respuestas tres todas tienen que subir al traje porque no usamos EBA nosotros usamos ARAE porque yo no me gusta EBA entonces eran tres preguntas escritas y una video grabada o sea tienen que hacer un video con la respuesta bueno no 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 ataques ¿cómo puedes poder traer eso? ¿qué es lo imposible de hacer? ¿cómo me voy a poner ante la cámara? no sabían cómo no sabían cómo grabarse no sabían que se iban a exponer ante la cámara los gestos yo que grabaron siete veces y no me salía bueno tuvimos que cancelar el parcial y pedir disculpas porque habíamos pedido algo que era más allá de o sea eso quiere demuestrar que nadie enseña a hacer un video ¿cómo ponemos la cámara? ¿cómo hacemos el fondo? ¿cómo nos posicionamos frente a la cámara? ¿cómo ponemos la luz? ¿cómo le sacamos el miedo a la exposición? todo eso ¿quién no lo enseña? nadie entonces ¿cómo ponemos la herramienta de trabajo? claro ¿enseñando? bueno aprendiendo a través de la cámara exacto o dejamos a ellos que ellos decidan qué herramienta poder utilizar o los manejamos o lo que hacen yo igualmente ahora con esto que están diciendo de la tecnología diferida de la biogradación ¿cuáles son los efectos objetivos que generan porque vos hoy mencionabas la internalización de la escritura ¿no? lenguaje de pensamiento ¿cuáles son los efectos objetivos que generan? o sea hay gente ¿no? con todo esto de la inteligencia artificial la era digital o sea como que el panorama o sea ¿qué te parece a vos porque traes la experiencia de los sordos ¿no? entonces ¿cuáles efectos objetivos generan? para los sueños la videograbación que aparte la aprenden en la escuela es parte ya de una cosidad como prestigiosa o sea cosidad que es más prestigioso para ellos un texto videograbado en el SEGUR que un texto escrito que tiene menos confianza porque bueno no pertenece a su comunidad etc para mí claramente son sus objetividades que que incorporan a la grabación como una alternativa interesante imposible y es su cultura en el trabajo en cambio de los oyentes estamos como utilizando las relaciones pero con cierta culpa diríamos y más o menos ¿no? porque en realidad por eso somos productores de contenidos ¿no? y Zaden habla de las plataformas algunos son productores de contenidos pero las plataformas nos hacen producir continuamente contenido ¿no? ah son informales claro son contenidos y formales ¿no? la producción es académica pero somos productores de contenidos también como producimos también pequeños textos para whatsapp vivimos escribiendo o sea nunca nunca lo más ya escribió tanto como ahora aunque la gente dice que a veces escribimos menos no es verdad si nosotros queremos comunitarios estamos todo el tiempo comiendo yo creo que la gente va con la moto y escribimos entonces nos hemos vuelto pero lo que yo creo es que la escuela mi criterio la escuela de la escuela educativa ¿no? al no poder dar cuenta cabalmente de esta nueva forma de esos objetos letrados que no sé cómo somos y creo que en realidad como dice bien la teoría frijoskiana que responde a esa teoría del marxismo ¿no? que el ser humano inventa la tecnología para cambiar la realidad y la realidad cambiada cambia al ser humano imagínense una tecnología que lo que hace es afectar la propia inteligencia el propio pensamiento o sea que yo creo que de acá a pocos años vamos a ver otras personas y no hay vuelta porque después que el ser humano inventa la tecnología y la tira ya no hay retorno o sea no tenemos retorno ni del whatsapp el whatsapp nos cambió totalmente ¿no? ya no existe más por ejemplo no existe más quedar plantado no existe más la idea de vamos a ir atardado perderte 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 no existe más la idea de que por ejemplo bueno vamos a dar un lugar a cenar y después estar combinando todo el día que se cambia por un lado que se cambia por el otro antes vos necesitas un lugar a cenar si me ibas a cenar me ibas a cenar entonces ahora que estoy combinando hasta el último momento entonces eso no tiene vuelta pero no tiene vuelta ninguna entonces pero a mí lo que me parece importante que la escuela pueda romper la ideología escritura céntrica porque muchos grupos sociales realmente están utilizando los videos mucho más que la escritura no digo de no dar la escritura pero me parece que liberar eso me parece importante no solo porque me parece que atiende las sensibilidades de todas y todos que están en la institución sino también porque lo que me parece que está pasando es que la escuela no nos da un criterio crítico para los videos vemos los videos y nos queremos hacer muy más increíbles que tengas que tomar aguacanes para prevenir el COVID o sea que ves el video que te dice eso en YouTube y dices ah voy a tomar aguacanes o sea que no te da ningún criterio crítico y me parece que ahí creo que también la institución educativa es clave en eso es clave porque es lo que construye ciudadanía pero mi tipo no fue la fuente de esto de donde se sacó porque la fuente escrita es más reconocible pero la fuente del TikTok es una fuente no puedo tomar el TikTok o sea que alguien tiene que decir que el TikTok tengo que ponerle comillas que puede ser divertidísimo pero que no voy a tomar el aguacán ¿no? entonces creo que eso también es genial ciudadanía creo que creo que el no volver a los ciudadanos críticos es un problema para la democracia me parece bueno con esto tenemos 20 minutos para debatir preguntas todo esto de las categorías a mí me preocupa un poco el planteo de las categorías ¿no? yo no creo que sea malo tener categorías ni bueno digamos es una herramienta ¿no? pero sí el tema del poder cuando las categorías están asociadas a el eje del poder yo creo que cuando aparecen en los ejemplos que tú trajiste lo que tiene es eso ¿no? es hay una categoría social que tiene el poder y todas las demás están por debajo ¿no? y siempre y cuando incluso aparezcan ¿no? porque otras son vistas ¿no? pero nada un poco porque en la exposición el tema del poder no aparece estoy de acuerdo contigo y eso me parece que está bueno porque desde la teoría queer al combate esta idea de bueno de la categoría como como algo opresor cuando en realidad si nosotros podemos pensar que el ser humano el ser humano no puede pensar si no es con categorías o sea no podemos pensar sobre la silla si no tenemos la categoría silla entonces el tema es qué pasa cuando la categoría porque la cosa es la silla que no tiene como de alguna manera ninguna implicancia social cuando las categorías son categorías sociales entonces no podemos no pensar con categorías o sea lo peor que puede pasar es que el grupo social es no estar categorizado porque deja de existir entonces las relaciones de opresión se potencian enormemente el tema es que cuando construimos la categoría la categoría también constituye un eje de opresión entonces ahí como dice Stuart Hall es algo que es muy difícil es una paradoja de alguna manera necesitamos la categoría porque la categoría nos permite pensar nos permite luchar nos permite nos permite saber conocido saber conocido pero por otro lado la categoría es la que nos coloca en un cierre nos coloca en la realidad la normalidad entonces y ahí es una cosa que para mí no tiene no tiene solución pero la única solución es la digamos repensar todo como realmente hay luchas de poder y como poder reconocernos todos en ese concierto creo que es algo tan simple en el fondo reconocernos todos pero pasa que en el concierto las identidades políticas en la lucha la lucha también tiene que ver con la lucha por la hegemonía una lucha por los recursos una lucha económica una lucha porque bueno porque en realidad como yo tengo un muy amigo que ven en Río que trabaja sobre negritud y él me dijo en realidad los esclavizados dejamos de ser esclavizados porque él es negro los esclavizados dejamos de ser esclavizados porque ser pobres era mucho más redituable a ese tema pero no la interseccionalidad exacto o sea ser pobres es mucho más redituable al sistema o sea los ingleses se dieron cuenta que era más barato tener pobres que esclavizados el clavo lo tenés que mantener lo tenés que mantener y lo consumen el otro se va y lo consumen sí 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 entonces esa idea me parece impresionante que en el fondo detrás de todas estas luchas estas categorías también estamos hablando de estructuras económicas estructuras de poder que tienen mucho que ver con de alguna manera la relación con los recursos y ese concepto que traías tú que me parece importantísimo que viene el feminismo negro que es la interseccionalidad la idea en realidad todas estas categorías se interseccionan y generan como situaciones más dramáticas para algunos yo por ejemplo yo puedo decir acá tranquilamente que soy gay y todo eso o en realidad soy macho balón de clase media alta y nada o sea a mí la interseccionalidad si bien me tocó en un aspecto pero en los otros aspectos o sea que también estoy en lugar de opresión y como trabajo con sordos y trabajo mucho con sordos son muy amigos de 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 personas sordas yo tengo que tener permanentemente claro que soy el término ofresor como cuando estoy con mis amigos negros cuando estoy con las mujeres yo soy el término ofresor porque aunque no lo quieras soy porque es estructural porque la etnología de la humanidad construye estructuras entonces me coloca hay una película maravillosa que se llama no me acuerdo tengo un tema que me estoy olvidando de las paredes ¿no es que nos estamos olvidando? que estamos viejos ¿no es que nos estamos olvidando? bueno hay una película que es maravillosa que es un negro que estaba haciendo que sale de la cárcel y está haciendo libertad condicional entonces tiene un hermano pero son hermanos amigos o sea se criaron juntos pero es blanco entonces el blanco hace cualquiera y lo mete en situaciones muy complicadas entonces en un momento él le dice pero vos no podés hacer esto porque vos vos vas a hacer que vos te creas negro estés casado por una negra tengas un hijo negro vos sos blanco y si vos haces esto y de vos salimos corriendo el policía que va a estar atrás ¿a quién me va a disparar? el negro a mí me va a disparar no a vos que sos blanco entonces por más que te creas blanco no lo sos porque no lo sos no es porque no es porque sea mal vos es que no lo sos porque estás ocupando un lugar en la estructura entonces yo por ejemplo yo me doy cuenta que de noche yo voy caminando por la calle y por más que yo no haga nada pasa una mujer al lado y siente miedo porque soy macho que está ahí caminando por la calle y históricamente estoy colocado en ese lugar entonces hay que tener en cuenta esto que estamos en la estructura entonces como dice este amigo mío dice no basta con no ser racista hay que ser antirracista no basta con no ser machista hay que ser antipatriacal entonces creo que también lo que nos invitan estas reflexiones es que tenemos que hacer una militancia permanente porque el estereotipo está están los tres mentes pero es una militancia permanente para luchar por el reconocimiento así que nos invitamos a luchar siempre siempre luchamos bueno si no alguna pregunta más vamos con el aplauso gracias